Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Los recibo pues muy contenta de continuar el día de hoy con la historia colonial de Quintana Roo. Les recuerdo mi nombre, soy la arqueóloga Ivonne Encinas y estoy como moderador pues de estas de estas sesiones fabulosas con el doctor Carlos Conover acerca de Quintana Roo historia colonial. Los saludo, los leo en el chat. Gracias por usar el chat y y por darnos ahora así que con ese ánimo, ¿no? Las buenas tardes, Marco Canul, Alfred Mas, Elda Reyes, Juan Elías, Diego Alberto, que seguramente todos ustedes están hacia Riviera Maya o península porque ponen buenas noches, aquí todavía tenemos el solecito en el estado de México. Gerardo Chimal dice, buenas noches desde Cobasía, ya, yo creo que ya se metió el sol. Rosa Guadalupe Vaselis en Palenque, chapas, qué padre, Rosita, este, Palenque es un lugar fabuloso. Igual, eh, Lisbeth Esmeralda todavía de tener solecito que dice buenas tardes, igual que César Vladimir, Roberto Estrada en Bacalar. Uy, Bacalar, bueno, es así como que el mero mole del cuerpo, ¿no? Rosa Díaz dice, buenas noches, Tomás Navarro, Daniel Sánchez en Playa del Carmen. Tomás dice, acá ya está oscuro, sí, yo sé. Pues buenas noches, Riviera Maya, buenas tardes, centro del país, y occidente, que también hay algunos conectados. Pues vamos a continuar con nuestro curso, una vez más, pues doy la bienvenida al doctor Carlos Conover, que a nombre de Arqueología MX, pues ese reiterado agradecimiento verdaderamente de que sea parte de de estos cursos, es un ponente muy querido, muy valioso, y pues aquí estamos dispuestos a escucharlo. Muchísimas gracias, Carlos, todos tuyos. Y bueno, muchísimas gracias, de igual modo, les agradezco a todos por su tiempo, por su paciencia para estas sesiones, y ante todo, pues voy a compartir pantalla. El día de hoy vamos a hacer una... Ah, perdón, ¿puedes habilitarme, por favor? Ahí voy de nuevo. Ya, ya quedó, gracias. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, ahí vamos. Y nada más vamos a hacer este paso. Creo que ya están, ya están viendo todos, ¿no? La presentación. Perfecto. Y nada más dejen maximizar. Ahí está. Y vamos con esta primera diapositiva. Bueno, la sesión pasada fue un vistazo muy muy apretado de varios procesos que son muy importantes para el desarrollo de la historia colonial de la península Yucatán y de esta subregión que es conocida como costa oriental y que corresponde con el moderno estado de Quintana Roo. En nuestra sesión del día de hoy nos vamos a concentrar en dar un perfil general sobre, pues, esta subregión de esta entidad política de la nueva España durante los siglos dieciséis a dieciocho. Y el objetivo de de este panorama es que ustedes cuenten con una información sintética sobre, pues, diversos aspectos. Usualmente lo más común es brindar, pues, un panorama general sobre población, asentamientos, economía, formas de explotación colonial. Y vamos intentando en cada uno de estos temas con mayor detalle. Y bueno, ante todo tenemos que hacer dos ponderaciones importantes respecto a la costa oriental y relativas un poco a su papel dentro de la provincia de Yucatán, o gobierno de Yucatán, y su papel dentro de la nueva España, su vez de esta región, ¿no? En la sesión pasada, estuvimos repasando el proceso de conquista. Les enfaticé que la península de Yucatán y los mayas yucatecos fueron de los últimos pueblos mesoamericanos en ser conquistados. Aunque la región fue una de las primeras avistadas, o fue la primera avistada, fue la puerta de entrada, como les comenté, de, pues, este desarrollo cultural de Mesoamérica. Y bueno, esta región va a permanecer durante toda la época colonial como parte de Nueva España. Va a haber un periodo en el siglo dieciséis, a mediados de siglo, en donde debido a unos acuerdos entre Montejo y Alvarado, va a formar parte de un distrito que era la Audiencia de los Confines, el Reino de Guatemala, o la Capitanía General de Centroamérica, que bueno, ahí hay unas guerras civiles entre historiadores sobre cómo llamarlo, y bueno, cada quien abona ahí algún nombre de estos, ¿no? Ese fue un momento muy interesante en el cual prácticamente toda el área maya formó parte de una misma entidad política colonial, es decir, de esta Capitanía General de Guatemala, o Reino de Guatemala. Pero ya para mil quinientos setenta, la provincia de Yucatán quedó bajo la órbita de Nueva España, y se mantuvo así durante buena parte de la época, pues, este, bueno, más bien durante el resto de la época colonial, de la época moderna, tuvo ya después en el siglo diecinueve, en el México independiente, a su vez, su intento de independencia mediados del siglo diecinueve, pero durante estos tres siglos, Yucatán estuvo completamente bajo la administración de el Virreinato de Nueva España, las autoridades centrales de Ciudad de México, tuvieron un interés muy grande en este espacio de la, pues, de la, del gran Virreinato que da Nueva España, y bueno, esto es muy importante que lo tengan como muy presente, su importancia se debía ante todo a una razón geopolítica. Yucatán, a diferencia de otros espacios de Nueva España, particularmente de el centro minero, Zacatecas, San Luis, inclusive el norte, donde también había centros mineros muy importantes, su principal importancia se debía a su papel dentro del Caribe, y a constituirse en una barrera frente a los enemigos de la corona española. Siempre fue tratada con esa enorme consideración geopolítica. Y esto va a hacer que desde el centro del Virreinato siempre se ponga una especial atención hacia esta península. Fue un momento de crisis durante la segunda mitad del siglo XVII, pero en el siglo XVIII va a retomarse como este, pues esta tensión hacia el, hacia la península en general. Y dentro de esta península en general, como les había comentado en la sesión de conquista, y por eso la importancia también de ver con detalle estos procesos. Recuerden que les comenté cómo Montejo, en su última entrada, hizo del occidente de la península, su espacio más importante. Y también recuerdan cómo en estas dos últimas entradas, la segunda y la tercera, fueron intentos que se hicieron desde el centro del Virreinato. Las expediciones fueron armadas y provistas desde el centro del Virreinato. Y eso también hizo que orbitara la península, particularmente su fachada occidental, hacia México, hacia el Golfo de México, y que este espacio fuera el que se desarrollara más. La parte oriental, que había sido tan prometedora, a donde Montejo había dirigido su primera invasión en el, en la década de mil quinientos veinte, y que había sido tan prometedora, y que había causado tantas expectativas por lo densamente habitada, por todas sus ciudades costeras, todo lo que subimos viendo, que eran continuadas desde el posclásico terminal, esta parte va a quedar muy diezmada por las campañas de conquista. Campañas de conquista, epidemias, y tráfico de esclavos, que justamente este grupo de conquistadores, violando las leyes nuevas que habían sido decretadas en mil quinientos cuarenta y dos, van a sacar una cantidad impresionante de esclavos durante la campaña de conquista, y posteriormente sobre todo de esta costa linda. Y esto va a hacer que esta región sea secundaria, en las consideraciones sobre todo de, en las formas, en la forma en la cual se fue desarrollando, ¿no? La península de Yucatán. Esto en el siglo dieciséis, y además va a transformarse, aquí les voy a dar como algunas de las líneas que vamos a seguir viendo en las siguientes sesiones. Se va a transformar, conforme va avanzando en el siglo dieciséis, en un espacio donde van a fugarse muchísimos mayas de esta región dominada del noroeste, y van a establecerse en diversas rancherías independientes, y ahí van a ir los franciscanos y los capitanes españoles a capturarlos y a llevarlos una vez más a la tierra adentro para tenerlos en traducción. Y luego, en el siglo diecisiete, se van a transformar en una frontera ante los navegantes que venían de otros reinos y otros estados del norte de Europa, y que primero van a estar como piratas, y ya para el siglo dieciocho, no, al final es el diecisiete, se van a estar asentando muy poderosamente en diversos espacios de esta costa indígena. Y eso le va a dar una característica de una frontera caribeña, y eso también va a ser como una constante que vamos a estar viendo en el desarrollo de las siete sesiones, la relación de esta costa oriental con este universo circuncaribeño, y también con los conflictos, grandes conflictos geopolíticos que se sucedieron en el mundo atlántico durante la edad moderna. Esas son, a grandes rasgos, estas peculiaridades y estas dinámicas que van a ser muy interesantes y muy importantes para comprender las particularidades de esta costa oriental. Enfatizo tanto el uso de esta palabra, costa oriental, por dos razones. Primero, para construir como en el imaginario, en su representación, una continuidad de lo que fue esa costa oriental del postclásico terminal que ya podíamos entender como una subárea cultural del área maya, en la cual había un estilo que ustedes lo saben muy bien, había un estilo arquitectónico particular, una serie de características socioculturales, y se va a continuar con esta particularidad durante la época colonial. La costa oriental va a tener, como lo estoy osquejando, una serie de rasgos que la van a distinguir del núcleo hacia el Golfo del México, del resto de la península de Yucatán, del gobierno de Yucatán. Y bueno, eso como a grandes rasgos en cuanto a la conformación de este espacio, y ahora vamos a entrar con un poco más de detalle en su organización y en los distintos elementos que, o las distintas subregiones que este espacio tuvo durante la época colonial. A grandes rasgos, la administración española subdividió la costa oriental de Yucatán en estos cuatro partidos, o términos que eran las palabras de la época para referirse a los espacios que estaban bajo la jurisdicción de alguna entidad política, ¿no? Y estos eran de norte a sur, ECAP, Valladolid, Beneficios Altos, y Bacalá. Estos cuatro partidos, o cuatro términos, controlaron, pues, esos antiguos cuchicabales, se los repartieron, diferentes grupos de conquistadores se asentaron en ellos, y tuvieron a la población maya en su, pues, en su usufructo, ¿no? De su, de su trabajo, ¿no? Y estos cuatro partidos van a ser fundamentalmente los cuales va a estar estructurada la organización espacial, así como los cuchicabales, el, la época del postclásico terminal, durante toda la edad moderna, durante los siglos dieciséis a dieciocho, ¿no? El más importante de ellos va a ser Valladolid, va a ser la gran urbe de este oriente de la costa oriental, y, eh, después se la van a ir segregando, ¿no? Vaya, eh, Bacalar, también va a ser otra villa que se van a instituir, van a ser las dos grandes villas que se van a instituir en este oriente de la península de Yucatán, y luego a Valladolid se le van a segregar estas regiones de Tizimín y de beneficios altos, con, eh, pues, sus propias autoridades, sobre todo militares, esto debido al, como les comentaba, ¿no? Estos procesos de fuga de mayas y de amenaza de navegantes extranjeros, ¿no? Entonces, eh, va a ser muy importante esto para la organización de la costa oriental, y, eh, es, eh, justamente como el criterio por el cual es indicado comenzar a revisar cómo estuvo, eh, organizado cada uno de estos espacios, ¿no? Entonces, vamos primero con el partido de Tizimín, el que abarcaba la costa noreste, el antiguo, buena parte del antiguo Cuchicabal de Ecap, y también del Cuchicabal de Chiquinchel, así como el de Tazes, quedaron bajo la administración de este espacio, ¿no? Eh, como les comento, comprendí esta parte noroccidental, y les insisto que como este espacio, como buena parte de la península de Yucatán y la costa oriental, fue diezmado por las epidemias. Aquí, eh, en el momento del, habíamos platicado que en el momento de la, del contacto, solamente el Cuchicabal de Cap tenía ochenta mil habitantes, ya para el término de la conquista, se había reducido en todo este distrito a treinta y cinco mil habitantes, hacia mil quinientos cuarenta y ocho, y siguió bajando para que a comienzos del siglo diecisiete llegara a un punto mínimo de diez mil habitantes, y de ahí, pues, subiendo para que hacia el momento de la independencia nacional, hubiera unos veinte mil habitantes en este espacio de Tizimín, lo cual, pues, nos habla de las dificultades que experimentó esta población maya durante estos años, y buena parte de esas dificultades también se debieron a las mismas políticas que implementó la corona española, comenzando con esto de las congregaciones. ¿Qué significa esto de congregaciones? Los españoles, en el momento de la conquista de la costa oriental, de la península de Yucatán, de Nueva España, de todo el continente americano, rompieron los patrones tradicionales de asentamiento de los distintos pueblos americanos, y se dieron a la tarea de reorganizarlos acorde a sus criterios económicos, ante todo, y de control político. Este fue un modelo que nació justamente la isla de la española, durante el gobierno de ese personaje que les mencioné en la sesión pasada, Fray Nicolás de Ovando, que fue el Bernardo conquistador de la isla de la española, quien, pues, justo creó estos pueblos, con lo que quedaba de los taínos, de diferentes asentamientos, que se hundían sus raíces en el primer milenio de nuestra era, y que con todos ellos creó estos pueblos, básicamente para explotar el oro. Es muy interesante, ¿no? Como la necesidad económica y la necesidad de controlar a los indígenas en estos poblados, este, se conjugaron. Y otra cosa que es muy importante, que no hay que dejar de comentarles, es que este es el momento en el cual, justo con la conquista española, los habitantes de América, los indígenas americanos, pasaron de vivir en ciudades, en urbes, de distinta magnitud, de distintas características, algunas inmensas, ¿no? Como México, Tenochtitlán, que tenía 250 mil habitantes, a vivir en pueblos. Este es el gran momento en el que la población originaria se ve reducida a esta vida, y en el que se crean estas dos grandes categorías de un universo urbano español, con algunos barrios de indígenas como auxiliares, y el resto de la población americana es condenada a vivir en estos poblados. Bueno, como les comento, ¿no? Ese proceso comenzó en el Caribe, la isla de la Española, y después fue llevado a las distintas, implantado por los distintos conquistadores en ayuda, que siendo ayudados por los frailes, en los distintos espacios que iban conquistando, ¿no? Este fue el caso de la península de Yucatán, que justo a la par de la conquista, y tras ella, Montejo, y los gobernadores subsecuentes, siendo auxiliados por los franciscanos, comenzaron este enorme programa de congregar a la población indígena en nuevos asentamientos. Y esto fue, bueno, este, uno podría pensar que tal vez por la intervención de los frailes fue un proceso pacífico, pero no fue así. En muchos sitios, incluyendo de esta costa oriental, se tienen como noticias de ello por la misma documentación española, se quemaron muchos de los andiguos poblados para obligar a la gente a ir a los nuevos sitios. Y también se dio un proceso que pues iba un poco en contra de las prácticas tradicionales, económicas, sobre todo de agricultura. Como es bien sabido, los mayas necesitaban amplios espacios para poder ir rotando la tierra. Un solo pueblo necesitaba una superficie enorme para poder, pues, descansar en las tierras, sobre todo la península de Yucatán, que la tierra vaya, que es una capa muy, muy delgada de suelo y muy frágil. Y esto obligaba que hubiera un patrón de población muy disperso. Amén de lo que ya estábamos viendo con la, en la sesión pasada, que de como la costa oriental, sobre todo en Eka, teníamos este sistema de ciudades que estaban interrelacionados con enormes solares, que falta un poco abundar en ello, ¿no? Que esos solares mayas eran inmensos para cada unidad familiar, una familia sobre todo extendida, y que dentro de ellos había, no esos solares, había huertos, había jorgones para la cría de la abeja melipona, había, este, corrales para los guajolotes, corrales para los venados, y todo eso, imagínense, todo eso quedó trastocado con este programa de congregaciones. Y el gran modelo para el programa de congregaciones fue lo más adelantado que existía en diseño urbano. Tablero de ajedrez, que pues es el modelo que hoy en día continuamos siguiendo, de las manzanas, perfectamente delimitadas, con sus calles, y con un orden geométrico, ¿no? Bueno, Yucatán sigue siendo tan, esto es tan interesante, sigue siendo como tan, que algo tan mundo, este sistema, que hasta están, no siguen como nuestro patrón de los nombres de próceres de la patria, o algún automotivo, sino que van por números, ¿no? Siguiendo como con un criterio de, pues, una enorme matematización, ¿no? Y, pues, bueno, estos espacios fueron una gran, fueron un gran cambio para los mayas, y significaron, como les comentaba, vivir bajo mucho más control. No era lo mismo, o sea, no fue lo mismo cuando estábamos viendo la, las campañas de conquista, les menciono un poco lo de las albarrandas que construían los mayas, que sobre todo las hacían en los caminos, y que eso constituía un gran desafío para los españoles. Bueno, igual desafío constituía tomar estos poblados con estos patrones de asentamiento que les estaba mencionando, y por ello, tener a la población concentrada, con estas calles perfectamente delimitadas, con sus manzanas uniformes, así que el control incluso militar, no solamente fiscal, no solamente religioso, fuera más sencillo para los españoles. Entonces, bueno, este enorme programa de congregaciones hizo que la población se mudara, se mudara de sitios en los cuales había estado durante muchos siglos, milenios, a nuevos asentamientos. Los españoles respetaron, en algunos casos, el patrón de asentamiento es antiguo, pero en muchas ocasiones mudaron las poblaciones, y esto también, en esta segunda mitad del siglo XVI, contribuyó a la mortandad, porque esto también se había visto desde la conquista de la española, ante todo en el contexto de las epidemias, era mucho más fácil, y ahora vaya que tenemos como el ejemplo de la pandemia, ¿no? Era mucho más fácil que se extendiera la, una epidemia, en uno de estos lugares donde estaban concentrados personas de diferentes poblados, a el patrón de dispersión. En el patrón de dispersión, pues, la gente podía, pues, arreglárselas mejor como para enfrentar uno de estos fenómenos, o no se propaga con tanta rapidez, como en estos pueblos que concentraban a mucha gente. Y además, el mismo traslado de un medio ambiente a otro. La península de Yucatán, incluso la península de Yucatán, que se puede considerar que tiene un clima y una geografía similar, bueno, contrasta, ¿no? Con las regiones montuosas de Guatemala y de Chiapas, pero incluso en Yucatán, el mudar de los micro ecosistemas que había estas poblaciones, igual causó muchísima mortalidad. Entonces, este fue un proceso tremendo, y que, pues, transformó a los, llevó a los mayas a vivir en estos pueblos de Inglaterra. Y en el caso de Ecap, perdón, de Tissimi, bueno, el heredero de Ecap, causó sobre todo la concentración en la tierra adentro. Se mantuvieron varios de estos poblados, bueno, estas antiguas ciudades que ahora se transformaron en poblados sobre la costa, como Polé, como Boloná, como Conil, pero muy pronto, en la segunda mitad del siglo dieciséis, fueron abandonados, y sobre todo en el siglo diecisiete, ante estas amenazas que les comentaba de la piratería, en el siglo diecisiete, se va a ver una relatividad general en la tierra adentro, ¿no? Y los españoles tuvieron como, además, los dos principales centros rectores de esta porción noroccidental de la costa oriental en la tierra adentro. Las dos grandes poblaciones que van a ser muy importantes en esta región van a ser Tissimil y Chalcenote. De hecho, las dos van a tener como la población española y luego parda más importante de la región, y van a ser los centros administrativos, y también van a ser los centros donde incluso va a haber una élite maya que va a estar colaborando mucho con los españoles. En Chalcenote, eso lo vamos a ver con un poco más de detalle la próxima sesión. En Chalcenote hubo una serie de mayas que estuvieron colaborando estrechamente con los españoles para justo ir a las playas o a los parajes que estaban recónditos a capturar a los mayas que estaban fugando. Y bueno, estos dos centros, rectores de tierra adentro, tuvieron como bajo su administración del resto de la región. Varios de los pueblos que tuvieron como una vida continua, que se transformaron incluso en cabeceras de doctrina durante la segunda mitad del siglo XVI, fueron estos de Calotmul, Kikil y Spiter. Ah, lo cual también me lleva como a explicar el otro, el otro gran proceso que hubo, que acompañó esta organización. O sea, el pueblo, el pueblo de indios, y por eso me estoy deteniendo tanto en esto de explicar las congregaciones, fue el eje, o sea, como les digo, fue el eje a partir del cual los españoles administraron y obtuvieron riquezas de los mayas. Este pueblo de indios, a su vez, así centralizado con esta traza italiana que les estoy explicando, a su vez tuvo como dos sistemas para la administración muy importantes. Uno, gozó de autoridades propias. Eso también fue todo un proceso que se dio durante el reinado de Carlos V y sobre todo después el de Felipe II, conforme al cual se dotó a los pueblos de indios de todo el continente americano, el rey otorgó el derecho a que tuvieran sus autoridades propias. Estas autoridades, por eso ya venían desde el momento del primer contacto con Colón, eran ante todos los caciques, que se suponía que eran los gobernantes tradicionales o los herederos de los gobernantes tradicionales, que luego también se dieron casos de los cuales muchos aprovecharon el desastre que ocasionó el caos, que ocasionó la conquista para que personas que pues no, que podríamos llamar plebeyos, se transformaron en caciques y muchos caciques también terminaron siendo plebeyos. Pero bueno, es un punto de aparte, ¿no? Eso era como un núcleo de personas con un liderazgo político al interior de los pueblos indios. Pero el otro que fue muy importante, que este fue, como les comentaba, fruto de estos reinados, o todo de Felipe II, fue la la institución de los cabildos indígenas, o repúblicas de indios, que es el otro nombre con el cual se les estuvo nombrando durante toda la época colonial. Y estas instituciones fueron claves. Le dieron a a los diferentes pueblos, prácticamente cada pueblo tenía su cabildo indígena, un mecanismo político que le permitía el autogobierno, le permitía la autoorganización, y le permitió tejer sus redes de solidaridad social, para hacerle frente a los mecanismos de la explotación colonial, que ahorita también los vamos a ver con este detalle. Pero estos cabildos indígenas, como les comentaba, también funcionaban, tenía como, era una espada de dos filos, uno sí para la cohesión social y la supervivencia de la comunidad, pero el otro también era un intermediario con estas autoridades civiles y religiosas. Y era responsable de, pues, acordar en muchas ocasiones con ellos, la movilización de la población para, ante todo, hacer fluir la riqueza, que eso de que el empresario se crea la riqueza es un mito de hoy y de ayer. Los que generan la riqueza son siempre los plebeyos con su trabajo, y en este siglo XVI, así era. Todas estas comunidades maníes con su trabajo generaban la riqueza, y ahorita vamos a entrar un poco en mayores detalles de cuáles eran estos trabajos que hacían. Entonces, esto en cuanto a esta organización, con estos cabildos, con, bueno, estos dos, otros dos grandes actores, que eran las autoridades civiles españolas, y para cada una de estas regiones, que en el caso de este partido de Tizimbin, el más importante fue el capitán a guerra, que los capitanes a guerra eran militares, esto en los siglos XVI y XVII, y también por la parte del XVIII, la mitad del XVIII, los capitanes a guerra fueron importantes. Eran autoridades, esencialmente militares, que estaban encargados de organizar la defensa frente a un ataque enemigo, y que tenían una gran autoridad que dependía directamente de él, este, del gobernador o del intendente, por ser el intendente de Yucatán. Y, bueno, son el orden civil, y en el orden religioso, los franciscanos, o el clero secular, hay que recordar esta división en el mundo de la iglesia, las órdenes regulares, que en el caso de Yucatán, fueron los franciscanos quienes prácticamente de modo exclusivo tuvieron el, la misión de colaborar en la evangelización en toda la península de Yucatán, y estos, bueno, estaban los franciscanos, como les comentaba, y estaba el clero secular, con el obispo, con los diferentes beneficiarios o curas de las diferentes parroquias, y estos dos se encargaban, junto con las repúblicas indígenas, también de ir viendo estos mecanismos de extracción de riquezas, que también la iglesia era una demandante de trabajos, de bienes y de servicios de las comunidades mayas. Y entonces aquí, en esta, en esta región, los principales centros, desde los cuales se administraba tanto políticamente como religiosamente, eran estos dos pueblos de Tisimín y Chancenote. Justamente Tisimín y Chancenote fueron como los ejes de la evangelización, desde donde se iban organizando como, pues, las diferentes visitas. Esta es otra cosa muy importante, clero regular y clero secular, como no se daban abasto para que hubiera prácticamente, como en el día de hoy, ¿no? Un religioso por, bueno, no, ni siquiera en el día de hoy, para que hubiera un religioso por cada población, se designaba a un pueblo, generalmente uno de los más grandes de la región, o con mayor importancia política o económica, como la cabecera. Y ahí residían, ya fueran los hermanos franciscanos o los curas seculares, y tenían sus visitas, que eran pueblos dependientes, en esta administración religiosa, que estos religiosos tenían que ir y visitar, pues, cada que pudieran, ¿no? Y había lugares en donde, bueno, se veía un curado, híjole, una vez cada década, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, estos dos lugares, Tisimín y Chancenote, funcionaron como esas cabezas de doctrina de esta región, de la región de Tisimín, y visitaron, sobre todo, como estos pueblos de la tierra adentro, los de la costa, esos estaban muy lejos, y era raro que fueran hasta esa región para procurar su evangelización. La isla de Cozumel, que habíamos visto su enorme importancia en la costa oriental, y su centralidad en las expediciones de descubrimiento, quedó en un segundo lugar, se transformó en un lugar marginal, que formaba parte de esta, de este término de Valladolid, pero que perdió buena parte de su importancia, y en el cual los mayas se concentraron, sobre todo, en estos dos pueblos, San Miguel Chamancap, que sigue siendo uno de los principales asentamientos de Cozumel hasta el día de hoy, y Santa María Oiquí, el cual creo que desapareció después. Ah, y bueno, en el terreno económico, esto también es muy importante, cada una de estas cuatro subregiones, que las cuales se dividió la costa oriental, se fue especializando en una actividad económica. Pues ya saben, ¿no?, que está esto de la organización del trabajo nacional o internacional, algo así pasó con Yucatán, creo que eso no se los mencioné a la hora de dar la exposición sobre posclásico terminal, los grandes productos yucatecos, ay, no se los mencioné, no, sí, cierto, a la hora que estábamos platicando todas estas cuestiones de los grandes circuitos comerciales y demás, los grandes productos yucatecos a nivel para su comercialización en Mesoamérica, eran esas mantas de algodón, que vimos que llevaba ahí esa canoa que se encontró color, y además de las mantas de algodón, esa era prácticamente, esa era el más, más importante. En segundo lugar, la cera, la cera, la famosísima cera de Campeche, que hasta, que creo que a mí me tocó ver todavía de niño, en los años ochentas, cómo se utilizaba, este fue otro de los grandes productos de Yucatán durante el posclásico terminal, y luego en la época colonial, continuaron siendo de los grandes productos. Pues bueno, Tizimín fue uno de los grandes centros de siembra, de cultivo de algodón, no tanto de procesamiento de estas mantas, que igual se hacían en esta región, pero los mayas de Tizimín tenían que estar mucho más volcados hacia el cultivo de algodón, y el algodón así en bruto, luego era llevado a otras regiones de Yucatán, en donde era procesado, para ahí sí hacer todas las mantas que se pudieran hacer, u otros textiles. Y esto fue sobre todo durante los siglos XVI y XVII. Para el siglo XVIII, Tizimín, como buena parte de la costa oriental, va a tener una economía un poquito más diversificada, y la ganadería va a ser muy importante en este espacio, y esto hace que, si no me falla la memoria, cuando es la gran fiesta de los reyes magos, al cual se ha dedicado el convento de Tizimín, justamente, pues hacen unas varias ganaderas así impresionantes, hasta el día de hoy, ¿no? Y el otro, ay, estaba olvidando, otro de los grandes productos yucatecos, que, este, del postulante que continuó siendo fruto de intercambio en la época colonial, va a ser la sal, y esa sal había estado justamente en este, esas salinas estuvieron en el Cuchcabal de Cap, que, pues, luego coincidió con esta parte de Tizimín, ¿no? Entonces, la sal también fue trascendental a más no poder en la época colonial, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Fue tan importante en el siglo XVIII, que lo decía en otra diapositiva, pero se lo digo una vez, que la corona, como parte de las famosas reformas borbónicas, vamos a explicar un poquito más sobre ello más adelante, instituyó una cosa que se llamó un estanco, que es algo así como, este, una empresa productiva del Estado, es decir, como algo que controlaba la corona y que era para, pues, que le generara a la corona ingresos, ¿no? Establezó ese estanco de la sal para procesar toda la sal en esta región. Y por ahí hay unas notas muy interesantes, este, como parte de este reformismo borbónico, la corona mandó un personaje muy interesante a la a la Nueva España, llamado José de Galvez, quien le reinaba a Carlos III, esto fue en 1765, el momento de la visita, que era algo así como un gran auditor de la federación, que tenía que ver cómo estaban, este, las finanzas del virreinato, y este hombre trajo un equipo enorme, como parte de su equipo, venían dos funcionarios, funcionarios, funcionarios llamados, apellidos, corros y valeras, a quienes mandó a Yucatán. Ellos a su vez hicieron como la mini auditoría de toda la, de todo el gobierno de Yucatán, y hicieron un escrito interesantísimo, interesantísimo, que un gran historiador yucateco, Rubio Mañé, publicó la década de los 30, ¿no? Es una cosa impresionante, que era una evaluación, era tanto una evaluación de la economía yucateca, como una propuesta para liberalizar, y ahorita que estamos en esto de las auditorías, las empresas productivas del Estado, y la liberalización económica, y se pusieron a describir todos los productos yucatecos, y describieron las salinas de Tizimín, y describieron cómo eran las condiciones de vida de las personas que trabajaban en estas salinas, ¿no? Y apuntaron unas cosas que a mí me dejaron con la piel de gallita, de gallina cuando las leí, por primera vez, decían que los hombres que trabajaban en las salinas, tenían un aspecto cenizo, que estaban como secos, debido a estar constantemente en estas salinas, con el agua y con la sal, estando así, este, pues toda su vida, pues, usando la sal, ¿no? Incluso apuntaban que hasta muchos de ellos padecían infertilidad, por estar salados, literalmente, y denunciaron estas condiciones de vida, y procuraron justamente que este estanco de la sal sea reformada, para evitar esta, pues, estas, pues, estos padecimientos y estos sufrimientos de esta población. Entonces, pues, bueno, esto, en cuanto a esta jurisdicción de Tizimín, vamos a ver otros aspectos que también son interesantes, que son importantes para para, para ella. Ah, bueno, aquí hay un poco lo que les contaba, esto de los Capitanes a Guerra, que se distribuyeron, sobre todo, en estos dos puertos, que fueron importantes durante el siglo XVI, y durante los primeros años del siglo XVII, que eran El Cuyo y Río Lagartos, ¿no? Los Capitanes a Guerra, nombrados por el, este, por el gobernador, tenían como esta misión, ante todo, de organizar la, la defensa de estas regiones, y ya para el siglo XVIII, todo el partido de Tizimín va a tener un solo capitana a guerra, ¿no? Otro, otro aspecto que estaba olvidando mencionar, es que, eh, estas regiones, estos dos lugares, Río Lagartos y El Cuyo, van a ser, eh, debía haberse los mencionado, van a ser puertos menores durante el siglo XVI y el siglo XVII. Realmente no, no van a tener un papel, es un poco oscuro, ¿no? ¿Cuál fue el papel de estos puertos en aquella época? Se cree que era más como para el tráfico al interior de la península, algo de contacto con el Reino de Guatemala, pero no fueron así como grandes, grandes puertos que estuvieran habilitados al comercio con, es decir, con Caribe o con, eh, España, ¿no? Eh, eh, esto en cuanto, en cuanto a esta organización aquí en Tizimín y respecto al capitán a guerra, eh, y posteriormente con la reforma de las intendencias en mil setecientos ochenta y seis, que es un, fue, ese fue un proyecto de el rey Carlos III para homologar toda la administración del imperio español con esta institución de origen francés, cuyo criterio, una vez más, era ante todo militar, para poder movilizar bien los recursos militares para la defensa. Eh, todo este espacio de Tizimín, como buena parte de, de Yucatán, eh, quedó con bajo la autoridad de un nuevo tipo de, eh, funcionario de la colonia que se llamaba subdelegado. Este subdelegado tenía funciones de hacienda, de policía, de guerra, y que, eh, era como la, la gran autoridad, o sea, ya muy dependiente del gobernador, ya como mucho más centralizado, ¿no? En el orden, este, religioso, un poco lo que estaba platicando hace un momento, ya con mayor precisión, los franciscanos van a instituir este convento de los reyes magos de Tizimín en 1563, y luego van a fundar, eh, otras doctrinas que van a ser, eh, de estos, o sea, conforme fueron teniendo mayores, eh, miembros de la, de la orden, pudieron ir ampliando su red de conventos, ¿no? Y las siguientes que van a, a instituir en esta región, van a ser, eh, Calotmul en 1612, y Nabalán en 1640, ¿no? Ah, y otra cosa que, eh, también es interesante, es que clero regular y clero secular se aborrecían, no se querían el uno al otro, y el clero secular durante toda la época colonial peleó que, eh, les dieran los conventos del clero regular, que les dieran como toda esta administración que se había instituido en el momento de la conquista, ¿no? Como parte de este proyecto de los conquistadores de la corona inicial, eh, pero, eh, posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XVII comenzó este proceso en la península de Yucatán, y justamente, eh, tanto Tizimí como Calotmul se van a transformar, eh, ya en espacios administrados por el clero secular, y el gran momento de esta secularización en la costa oriental de Yucatán va a ser la segunda mitad del siglo XVIII. Ahí sí que, pum, prácticamente el clero, eh, regular, los franciscanos van a perder la gran mayoría de sus, de sus parroquias, ¿no? En la costa oriental y en toda la provincia, ¿no? Y, eh, por otra parte, San Francisco Chancenote, y la mayoría de estos pueblos de la costa, van a estar administrados por el clero regular, esto sobre todo, eh, a finales del siglo XVI, a partir de 1582, y Cozumel, Polé, y Sama, es decir, bueno, esto es más al sur, esto es en otra jurisdicción, en la de Valladolid, que Sama es Tulum, van a ser una jurisdicción igual de clero secular diferente. Y a mediados del siglo diecisiete, eh, pues toda esta beneficiario, así es, ese era en lo que estaban, va a tener en Bolonar, su principal asentamiento, y su principal cabecera. Pero ya después, eh, como les comentaba, ¿no? Buena parte de esta población se va a trasladar tierra adentro, por la amenaza que significaba la piratería, ¿no? Vamos con la diapositiva. ¿Dónde tengo que ser? Hago esto, un segundo. A ver, aquí. Bueno, aquí está lo que les comentaba, eh, lo de la visita de Corsi Valera en el siglo dieciocho. Ah, otra cosa que fue importante en este siglo dieciocho para Tizimín, dos cosas muy, muy interesantes, es que, eh, las pesquerías de Yucatán, de la intendencia de Yucatán, pues, despertaron como proyectos muy serios durante el reinado de Carlos III, para organizar compañías pesqueras extensivas. El Imperio Español, eh, bueno, en general, ¿no? Los españoles desde la baja edad media, eran grandes pescadores en el Atlántico, muchas ocasiones hasta le competían a franceses, irlandeses, daneses, este, poder pescar, y bueno, otras otras coronas, poder pescar en bancos tan famosos como en la Eterra Nova y demás, ¿no? Entonces, también era una cultura muy pesquera, esta del Imperio Español, y para este siglo dieciocho surgieron planes, que yo tuve la oportunidad de verlos en algún momento en la Ciudad General de Indias, muy elaborados, para poder instituir una compañía pesquera, aquí en Tissimil, porque, bueno, este, quería hacerle un poco la competencia a los holandeses con los arenques salados, que dijeron, bueno, acá están las salinas, y acá hay muy buen pescado, pues vamos a pescar y a salar el pescado, y a exportarlo, tanto al resto de la América Española, como a la misma Península Ibérica, ya está en el mercado europeo, y esto, pues, se empezó como a tratar de echar a andar por ahí desde la década de 1790, pero no fructificó mucho. Algo que sí, que es interesantísimo, que si ustedes quieren revisarlo a profundidad, les recomiendo los trabajos de un muy estimado y muy, muy, muy destacado colega, Jorge Victoria Ojeda, es toda esta aventura de estos milicianos licenciados del Santo Domingo Francés, que habían peleado por Carlos IV, a ver, les explico un poco esto. En la década, bueno, la isla de la Española, a mediados del siglo, no, a comienzos del siglo 16, no, 17, se despobló la parte del oeste, se metieron los piratas, y luego los franceses se quedaron con ella a comienzos del siglo 18, finales del 17, y organizaron ahí la colonia de Santo Domingo Francés, San Domingo, y todo iba muy bien, llegó a ser la colonia más rica de todo el circuncaribe, una producción azucarera brutal, y también a eso llevó a que hubiera como medio millón de esclavos de origen africano. Bueno, en el caos de la Revolución Francesa, en 1791, comenzó una insurrección de estos esclavos, sobre todo de la parte norte de la colonia francesa, y españoles y británicos dijeron, ahora es cuando, e hicieron su intento por arrebatarle a los franceses la isla. Los españoles se aliaron con contingentes de ex-esclavos, que se volvieron unos soldados súper eficientes, de este norte, de Santo Domingo, del Saint-Domingo francés, y pelearon codo a codo, así el, bueno, es todo un tema, ¿no?, apasionante, que una vez más les recomiendo que hagan los trabajos de Jorge Victoria, también de Johanna von Grafenstein, que lo ha trabajado muchísimo esta cuestión de la rebelión de Haití, pero el chiste es que al final, en 1795, el gobierno revolucionario manda a un comisario que se alía con los esclavos, hacen un decreto general de la liberal, del que le otorga la libertad a los esclavos, y esto hace que la mayor parte de los líderes esclavos se pasen con la república, y los que se mantuvieron fieles a los españoles, pues deciden retirarse de la contienda, también en 95 España pierde la guerra contra los franceses en la península ibérica, y esto hace que toda esta gente que había peleado para Carlos IV, para el rey de España, en esta guerra, pues tengan que sacarla de Haití y llevarla a otros lados, y es muy interesante, estas topas oxidadas, eso lo estudió Jorge Victoria, son llevadas a Guatemala, Venezuela, cantidad de lugares por todo el circuncaribe, y un contingente es traído a Tizimil, al partido de Tizimil, que se les otorgan un asiento para que funden un pueblo en esa, en ese, en esa región de Akep, y fundan este pueblo de San Fernando Akep, que estaba en el camino entre, uy, esa antiquísima ciudad que vivimos en la, de Chiquinched, que vivimos en la, en la sesión de conquista de Lonche, y este río lagartus, que eran los principales puertos, y también esto es muy interesante, o sea, como, o sea, la verdad es que estos milicianos esclavos, pelearon con una, bueno, una furia de una organización, una determinación tremenda en esa guerra, y luego, en el reino de Guatemala, por ejemplo, que en esos años, que también ahí llegado otro contingente de ellos al puerto de Trujillo, los ingleses trataron de invadir Trujillo, y bueno, fueron estos esclavos quienes, antiguos esclavos, perdón, quienes los expulsaron, ¿no? Entonces eran muy buenos militares, ¿no? Y un poco la idea de ponernos ahí en San Fernando de Akep, era precisamente para evitar una invasión, ponle a lagartos, que se temía, ya fuera de ingleses, de franceses, en este caos geopolítico, que fueron las guerras revolucionarias a finales del siglo dieciocho. Bueno, este también es un proceso interesantísimo, yo le estoy dando nada más como, uf, así, unas microsíntesis de él, pero si quieren verlo, consulten los trabajos de Jorge Victoria, tiene incluso un libro ahí, publicado por la Universidad, por la Universidad de Jaime Aume II, una cosa así, que es justo sobre la distribución de todos estos contingentes por el circuncaribe. Entonces, bueno, esto en cuanto a, a este, a esta jurisdicción, y ya para cerrar Tizimín, con lo que también ya vamos a ir cerrando esta, esta parte, para ya pasar a la sesión de, de preguntas, y luego nuestro descanso, es Cozumel, que como les comentaba, formó parte de esta jurisdicción de Tizimín, y que tuvo una historia muy, muy particular. Francisco de Montejo, se la quedó como encomienda, en mediados del siglo XVI, pero la salió rapidísimo, o sea, la dieron a los conquistadores, y estuvo encomendada hasta mediados del siglo XVII, ¿no? Como buena parte de la costa oriental, su población se redujo enormemente debido a la conquista, se ha calculado que había arreglado dos mil personas para el momento del contacto, y para 1570 había solamente 400, y como les comentaba, los dos pueblos principales de esta isla eran San Miguel y Santa María, tuvieron de estas iglesias de visita, imagínense, ¿cuándo se iba a pagar un cura en Cozumel? O sea, era, si les dije una vez cada diez años, no, bueno, era como un cometa, o sea, nada más pasaba y medio veía, y se regresaba, ¿no? Quien sí fue, que nos dejó un testimonio muy interesante, fue este primero obispo de Yucatán, Francisco Toral, que la visitó en 1564, y les leo lo que escribe sobre la región. Es muy buena gente, sincera, sin malicia, ni maldad, no tienen más de una mujer, y muerta aquella, toma nota. Saben, bueno, saben la doctrina, y dejoles allí, en su lengua, cierta instrucción para su buen vivir. Derróqueles todos sus templos antiguos, que era como Roma o Jerusalén, entre nosotros, aquella isla entre estos. Está de la tierra firme a sólo cuatro lenguas de trabajosa navegación por las grandes corrientes que hay en el canal de Cozumel. Hay 183 tributarios en ella. Es tierra llana, como está montuosa, pero tiene tierra y buena, y no tanta piedra como aquí, en la península, ¿no? Tiene humedad que a dos y a tres leguas, y menos, sacan muy buena agua. Es muy interesante esta visita de Toral a Cozumel, y bueno, ante todo, creo que lo que llama la atención es esto, derróqueles todos sus templos antiguos. 1564, y la isla de Cozumel continuaba con, o sea, no con idolillos escondidos por aquí o por allá, no, con sus antiguos templos en función. Y, pues, esto justo a este aislamiento geográfico, porque, no, bueno, pasar el canal de Yucatán era complicado, y luego también, este, los religiosos acusaban a los indios de Cozumel de que, al propósito, naufragaban, ¿no? Y curiosamente, se salvaban todos los indios remeros, que por ahí me estaban preguntando la sesión pasada sobre los indios remeros, pero ¿qué creen? Que el padrecito que tenía que ir, o el encomendero que tenía que ir a cobrar el tributo, no sobrevivía. Entonces, eso también les daba bastante miedo a todos estos, este, a los españoles, ¿no? Y la isla, desafortunadamente, se tuvo que despoblar durante la segunda mitad del siglo XVII, se pasó primero a Boloná, y después esos tres pueblos, Boloná, Poleyes, se me olvidó el nombre del otro, se fueron todavía más hacia la tierra adentro por la amenaza de la piratería. Los piratas empezaron a rondar Cozumel desde la década de 1570, creo que se robaron las campanas de estas iglesias. Ustedes me dirán, ¿y para qué querían las campanas? Pues bueno, para el fierro viejo, para luego fundirlas y vender el metal, que era bastante valioso en el circuito, en aquel momento, y este, y eso hizo justo que ya fuera muy inseguro, y que mejor la población estuviera en la tierra adentro. Y con esto, eh, termino esta, esta exposición del partido de Ticimin, el primero de los cuatro que vamos a ver, y, eh, pues me va a dar mucho gusto, y me va a ser muy interesante el poder escuchar sus comentarios, sus dudas. Voy a dejarle presentar por un momento, y le voy a dar, Ivonne, la palabra. Muchísimas gracias. Vamos ahorita a preguntas, había una en el chat, si alguien quiere abrir micrófono, nada más les pido que levante mano, por favor, para, este, irnos en orden. Un segundito, déjenme abrir aquí el chat. Había una preguntita, del algodón, de Diego Alberto de la Fuente. ¿Sabe por qué se dejó de plantar algodón en la península? Qué interesante pregunta. Mira, es muy buena pregunta, porque el algodón se cultivó durante toda la época colombiana. Y, eh, pues mira, yo me voy a entrar en el terreno de la especulación. O sea, recordando, yo cuando estaba en la licenciatura, mi primer trabajo fue sobre la guerra de castas. Recordando así como lo que leí en aquella época sobre la guerra de castas. Bueno, el algodón se sigue cultivando, eso sí, o sea, sigue siendo, sigue formando parte de la economía de Yucatán hoy en día. Ahora, ¿qué pasó? Esto es algo, una tendencia que comenzó en el siglo dieciocho, sobre todo durante la segunda mitad, y que ya para el momento de la independencia era muy marcada, el Enekele se dirigió como el gran producto exportador de Yucatán. Fue como el gran producto, bueno, es muy interesante, las exportaciones de la península de Yucatán, ya de la intendencia de Yucatán en aquella época, se diversificaron, para la península ibérica era el palo de tinte, era como lo que más se mandaba a la península ibérica, pero al centro del Virreinato y a la isla de Cuba se mandaba Enekele, con usos industriales muy distintos, ¿no? En el centro del Virreinato, sobre todo a costales, para echar ahí lo que quisieran, que por aquí la hay, es más, déjenme voy a ir a buscar ahorita aprovechando la pausa, aquí en la casa, uy, de la época de mis abuelos, tenemos un costal de Nekele, que este, que está, no, bueno, o sea, macizo como, como él solo, este, eso en cuanto al, a, al Enekele, para el centro del Virreinato, y eso, esa tendencia va a continuar después, durante el siglo XIX, y en el siglo XIX, la economía yucateca fue ligeramente diversificado, durante la primera mitad, después, cuáles, acá estás, va a haber un vuelco hacia la economía de Nekenera, tremendo, ¿no? Y se va a transformar en el gran monocultivo del Yucatán del siglo XIX, que va a causar que haya una, esas fortunas impresionantes, y bueno, y unas des, desfortunas tremendas de la población maya, e incluso, como es bien sabido, ya aquí, ¿no? Que era llevada ya para trabajar prácticamente como esclava, ¿no? Eso por un lado, ¿no? De, de, de que bajara la, en el factor local, ¿no? Para que bajara la producción algodonera, y el segundo es el mercado internacional, en el siglo XIX, van a surgir, pues, potencias algodoneras, por ejemplo, Egipto, el algodón egipcio, si hoy en día es muy fino y demás, en el siglo XIX, también fue un importantísimo productor, y pues, bueno, más cercano, más, este, conocido, este, hasta hay memes de eso, el sureste de los Estados Unidos, ¿no? Con su producción algodonera industrializada, masiva, con mano, ahí sí, mano de obra esclava formal, hasta mediados del siglo XIX, que, pues, eso también va a hacer que, pues, el valor del algodón yucateco no pueda, no puedan competir, ¿no? Con ese centro industrializado, ¿no? Entonces, este, eso es un poco, como se dice popularmente, abote pronto, lo que considero que puede explicar por qué el algodón dejo es un producto tan importante en el Yucatán del siglo XIX y XX, pero esto sí lo enfatizo, edad poderna, época colonial, siglo XVI, XVIII, el algodón para hacer mantas, que sobre todo se van a exportar a el centro del Virreinato, y del centro del Virreinato, sobre todo, a la zona minera, va a ser lo más importante, va a ser el gran producto, va a recibir un nombre incluso que se llama patí, o pues, sí, de mantas como, como muy económicas, y que, bueno, van a ser importantes, que realmente, pues, vas a estar hacia una mitad del siglo XVIII, y sobre todo por la liberalización del comercio, este, del Imperio Español, cuando la Península Ibérica quiere romper como los circuitos económicos tradicionales del Virreinato, y promueve justo que vengan comerciantes españoles con telas españolas, cuando ya este producto también va a empezar también a tener esa competencia, ya, esa decadencia. Pero eso es a, así a bote pronto. Muchas gracias, qué increíble que tengas ese costal ya, antiguo. Lo voy a buscar. Muy bien, continuamos con Germán López. Creo que fue al tiempo de la revolución industrial y el maquinismo en Inglaterra, la elaboración de telas y dar primasía a su propia producción de algodón en India. Claro, no, no, bueno, ahí también la revolución industrial va a jugar un papel importantísimo, y como, como bien nos dice, ¿era Gerardo, Ivonne? Como bien nos dice Gerardo. Germán, Germán, Germán López. Como nos dice Germán, esta, otra vez esta organización internacional, el trabajo que pues, bueno, en este siglo XIX va a ser marcadísima, que este, que otras regiones también van a, a competir, ¿no? Aprovecho un poco el tema, esto de la competencia internacional para otro producto, que fue muy importante, los tintes, justamente, el palo de tinte, no, no tanto la costa oriental, pero sí fue importante, como les comentaba, para, para el gobierno y la intendencia de Yucatán, sobre todo en el XVIII, luego estos tintes naturales de, de Yucatán y del Reino de Guatemala, en el Reino de Guatemala, en la Añil, también van a tener la competencia de estos tintes de la India, en el mercado europeo, y van a terminar siendo desplazados por los británicos, que estaban llevando estos tintes. Entonces, muy buen comentario, este, de la distribución internacional del trabajo. Muchas gracias. Continúo con Silvia Ramos, en Valladolid existió la aurora. Nada más, así dice, pelar de origen. Ok, gracias. Claro, yo estaba reservando un poco como todo esto de, de la tela para, para cuando ahorita veamos, este, Valladolid. Eh, pero se va a hablar de la, de una vez, en Valladolid, eh, justamente, con, en la visita de estos personajes, Corris y Valera, ellos se quedaron muy asombrados por la, bueno, la manufactura, porque no, no era propiamente una industria, sino por los obrajes, que eran como estas instituciones de la España, bueno, español moderno, que, pues, eran como una protoindustria, ¿no? Y en Valladolid se concentraban obrajes muy, eh, finos para el procesamiento de telas. Y ahí no, no era tanto una economía de patís, que como les digo, era una tela burda, como para un uso industrial. En Valladolid se fabricaban, desde el siglo XVIII, telas muy finas, que los mismos Corras y Valera, te hacía que podían competir con los mejores textiles que se elaboraban en España, ¿no? Y eso, que en esta época, la de Carlos III, uy, se le estaba dando en España un impulso tremendo a la industria textil, que yo creo que incluso ustedes recordarán, no, hasta el mismo Goya participó como en una, ¿cómo se llama? Como la real fábrica de, ah, ya no me acuerdo, de telas, para acabar pronto, ¿no? Y muchos de las, de sus pinturas más famosas formaron parte como de este procesamiento, ¿no? Unas como muy bonitas, eh, no, no las de la quinta del zorlo, ahí las oscuras, sino como estas que son como muy, este, idílicas, escenas pastoriles y de paseos y en el campo y demás, ¿no? Entonces, para que vean la calidad, ¿no? De esta industria textil de Valladolid en este siglo XVIII. Gracias. Continúo con esta pregunta de Blanca, que se refiere así en la época del porfiriato, cuando llevan a los yaquis escravos para trabajar en los campos, eh, del enequén. Ah, bueno, creo que a todos nos, eh, nos truje el corazón, y se aparece la reportaje, ¿no? De Turner, de... Kenneth Turner, de México. Kenneth Turner, muchísimas gracias, Ivonne, justamente, ¿no? Sobre ese comercio, bueno, esas deportaciones de, de esclavos que se hicieron hacia la península de Yucatán, ¿no? Entonces, una cosa terrible. Y a su vez, también, hubo un comercio de esclavos, de mayas, eh, rebeldes, a Cuba, que Cuba también, este, fue de los últimos, eh, pues, que todavía no era un país, fue de hecho, durante su guerra de independencia, que se abolió la, su tercera guerra de independencia, la de la década del noventa, que se abolió la esclavitud, ¿no? Entonces, este, eso fue también una cosa terrible e infame, ¿no? De hecho, así como comentario en margen, ahorita hay una investigación muy interesante de unos colegas de la subacuática, de arqueología subacuática, de uno de estos barcos que explotó en el puerto, cerca del puerto de Cizal, si no falla en la memoria, y han estado haciendo arqueología y antropología física subacuática, rescatando los restos del barco y los cuerpos, los mayas que eran traficados en este comercio, ¿no? Entonces, este, es un, fue un proceso terrible. Bien, muchas gracias. Bueno, por ahora son todas las preguntas, voy a aprovechar a hacer una lista de pantalla de todos, aquí ya puse la galería, y como les he solicitado antes, por favor, abrir cámara, tantito, unos minutitos, porque como somos muchos, no me caben en una sola captura, así que voy a hacer tres de ellas. Unos minutitos, nada más que abran cámara. A ver, ahí voy con la primera, con los primeros, permítanme, déjenme guardarla. A ver, voy ahora con la segunda tanda, porque son, fíjense, caben dos, cuatro, cinco, dos, cuatro, cinco, caben veinticinco en cada una. Ok, aquí está la segunda, me falta una tercera, un segundito, nada más la guardo, cinco, y aquí va la tercera ronda, los últimos que faltaban. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Ahora son las siete cuarenta y cinco, volvemos de receso en veinte minutos, es decir, ocho cero cinco, nos vemos. Gracias a todos. Disculpen, disculpen este pequeño retraso, es que faltaba una cosita de nuestra síntesis sobre disimín, que es precisamente un documento del siglo dieciséis, y estaba aquí poniendo como la lámpara para iluminar, y eso por eso me veía ahí todo de este lampareado, pero vamos a, vamos a ahorita nada más que se maximice, a realizar este documento. Bueno, justo para, seleccioné algunos documentos para cada una de estas subregiones, y en el caso de, la mayoría son de estas relaciones histórico-geográficas de la gobernación de Yucatán, que correspondieron a un gran proyecto de este rey, Felipe II, del cual hablamos que fue rey del Perio Español durante la segunda mitad del siglo dieciséis, y que, para conocer su imperio y poder organizarlo, mandó unos cuestionarios durante la década de mil quinze setenta, a todos sus dominios americanos, y en cada uno de ellos, pues se tenía que, bueno, cada uno, cada, estos cuestiones habían sido diseñados para recabar información tanto de geografía física como de geografía humana, y cada uno de ellos dio como mucha luz sobre estos espacios americanos tras la conquista, y durante esta segunda mitad del siglo dieciséis, y en el caso de Yucatán es muy interesante, porque todos ellos fueron redactados, la gran mayoría, por los encomenderos de las distintas poblaciones, y dan una información de muy primera mano sobre cuáles eran las condiciones de vida de los mayas, de cada una de estas regiones. En este caso, voy a, yo creo que mejor voy a apagar la cámara, para que no me ven ahí todo deslumbrado, en este caso les voy a compartir esta relación de Tizimín, que formaba parte de una encomienda junto con otros pueblos que se llamaban, Tizimín, Ceja, Cacalchen, Caguán, y Cancox. La relación fue escrita por Diego de Burgos Cancino, su encomendero, y dice lo siguiente. En cumplimiento de lo mandado por la majestad real de rey don Felipe nuestro señor, y respondiendo a lo mandado en la instrucción que fue dada a mí, Diego de Burgos Cancino, sucesor de Sebastián de Burgos, mi padre, conquistador que fue de estas provincias. En toda la conquista Sebastián de Burgos, mi padre, después de haber servido a su majestad en la conquista y pacificación de gracias a Dios y sus provincias, siendo capitán el adelantado don Francisco de Montejo, el cual envió por capitán general a su hijo don Francisco de Montejo a estas provincias de Yucatán, en cuya compañía entró el dicho mi padre, con sus armas y caballos y criados, y durante toda la conquista sirvió a su majestad, a su costa y misión, por cuyos servicios le encomendaron, en nombre de su majestad, el pueblo de Quini, y en el lanzamiento de esta villa de Valladolid, vino con el capitán Francisco Tamaño al socorro y pacificación de los naturales, en donde pidió se le diese vecindad y encomienda, dejando la que tenía en la ciudad de Mérida en la corona real, y así el capitán Francisco de Montejo le encomendó, en nombre de su majestad, los pueblos siguientes, la cabecera de Temonzón, y sus sujetos, que ahora se dice Tecemi, Tisimin, y Atekeake, Ceja, y sus sujetos, y Acalchen, y la mitad de Cenote, Tepipe, y la mitad de Caguán, y Tecanshoco, que al presente yo poseo como su hijo legítimo, por haber sido casado con Francisca de Cabrera, mi madre, hija legítima del capitán Diego Casino, y de Magdalena de Cabrera, conquistadores que fueron de muchas provincias de la Nueva España y Guatemala, y al presente es casada la licha mi madre, con Juan de Urrutia, alferes general que fue de toda la compañía y maestre de campo de la pacificación de esta vida. El pueblo de Tecemi, Tisimin, es cabecera de la provincia así llamada, y está asentado en un llano cercado de montañas, y asimismo están poblados otros tres pueblos encomendados en diferentes encomendados. Fue este pueblo así llamado porque los primeros pobladores hallaron estiércol de danta en una aguada que tiene, por donde derivaron el nombre de Tisimin, que quiere decir estiércol de danta. Su antigüedad tuvieron de Simopo, que fue cabecera de otros seis pueblos que al presente están juntos en este dicho asiento. Tienen un monasterio de frailes de la orden del señor San Francisco, y es labrado de cal y canto, con las paredes de a diez y a doce pies, que parecen murallas, y puede servir de fortaleza y muy fuerte. Tiene celdas para ocho o diez frailes. Tiene la sacristía muy ricos ornamentos de seda. Asisten dos frailes que administran la doctrina y los sacramentos a doce pueblos, que le son sufraganios. Dista de esta villa diez leguas, camino real del río Lagartos, que está al noreste de esta villa. Tuvo, cuando se encomendó al dicho mi padre, seiscientos tributarios, y al presente tiene ciento cuarenta. Renta por cada tributario, tres piernas de manta y una gallina y media a nega de maíz. A no, fanega de maíz. Una libra de cera en cada un año y otras menudencias, que por todo serán doscientos y cuarenta ducados por año, de que se paga doctrina y alcabalas y traiduras, en que se distribuye en un tercio de toda la mente. El pueblo de Tequeaque, Sejak, está sentado en una montaña. La derivación de este nombre no se entiende por ser población muy antigua. Es sufrajanio de la cabecera de Chancenote, en donde asisten frailes de la orden del señor San Francisco. Dista de la cabecera Cuatro Leguas y de esta villa quince, y es el camino real del pueblo y puerto de Conín. Tiene una iglesia de paja y en su sacristía ornamentos de seda, conforme a la posibilidad del pueblo. Tiene maestro de capilla y cantores de los mismos naturales. Tenía cuatrocientos tributarios y al presente tiene veintiocho. Tributan cincuenta ducados por año, conforme a lo que arriba tengo dicho. Es pueblo muy fértil y abundoso de mantenimientos y frutales de la tierra. El pueblo de Cacalchen está sentado en un valle llano y asimismo están en este asiento, Canshoco, Canshoc, y Caguán, Caguán, y se llama el asiento Canshocom, Canshocom. Los nombres son antiguos y los pobladores de este pueblo no se sabe de qué parte vinieron. Este pueblo es de la provincia de Cizal, Cizal, que es donde está poblada esta villa. Es sufrajenio a la iglesia mayor de esta villa. Dista de esta villa hacia el oriente tres leguas. Tienen capilla de piedra con su sacristía y coro. Tienen orlamentos de seda muy buenos. Tienen dos celdas de piedra para los sacerdotes que van a visitarlos. Tienen maestro de capilla y cantores de los naturales del mismo pueblo. El pueblo de Cicacán tributa cincuenta ducados por la orden arriba referida. Son veintiocho tributarios. Fueron cien tributarios. El pueblo de Tecán Xoco, Canshoc, fue antiguamente de cuatrocientos sesenta tributarios juntamente con Caguán, y al presente son ciento noventa tributarios. Renta la mitad que me cabe doscientos ducados por cada un año, conforme a lo arriba he dicho. En este pueblo de Caguán, en el pensamiento de los indios, mataron en su encomendado, que era Juan de Villa Gómez, y le cortaron un brazo, y enviaron por los pueblos comarcanos en señal de trofeo. Asimismo, en otro pueblo de este cercano, sacrificaron dos niños de edad de ocho y nueve años, hijo del capitán Diego Cancino, mi abuelo, como arriba tengo dicho. En lo tocante a las poblaciones, costumbres, ritos y ceremonias, ser y manera de los naturales, con todas las demás particularidades, me remito a la relación general que en este caso habla, por ser toda la gente una y una lengua, y en todo generales. Y los asientos de estos pueblos ser muy fértiles de cementeras, y lo demás a que me refiero, a la general. Y bueno, ya después dice los los nombres de las personas que estuvieron involucradas en estas en estas relaciones. Ahora déjame apagar la luz, pero no están destumbrado, y ahorita vuelvo a aprender la cámara. Bueno, esta relación es muy interesante porque nos habla muchísimo sobre la región, sobre el encomendero, sobre la familia que había colaborado en esta conquista. Este es el caso de el hijo del conquistador, este Diego Burgos Cancino, quien heredó esta encomienda. Esto es, bueno, esto también nos va a implicar como empezar a platicar un poco de estos mecanismos de extracción de la riqueza, que fue la encomienda, el principal modo por el cual los españoles organizaron la explotación económica de los mayas durante toda la época colonial. La encomienda, como la estaba platicando, fue una institución que surgió en el Caribe para organizar a la población taína en los lavaderos de oro, y consistía esencialmente en que estos indígenas que habían sido congregados en un pueblo, tenían que trabajar para un español. No se trató de un título de propiedad sobre la tierra, no, que eso pues era lo que existía con los señores feudales de Europa durante la Edad Media. No, la encomienda era justamente el reconocimiento, era la cesión más bien del tributo por parte de la corona a un particular. Algo así como si el predial de todo Playa del Carmen, en vez de tener que ser para la tesorería del estado de Quintana Roo, tuviera que ser para, no sé, alguno de nuestros asistentes, no sé, por ejemplo, para Marco Canull, ¿no? Que todo el predial se lo destinaron a él. Es decir, algo que le pertenecía al estado para un particular. Y esa tributación fue justo el punto medio que encontró la corona para que funcionara de un modo eficiente la organización económica y fue una especie de pacto con los conquistadores, ¿no? No darles derechos señoriales, sino darles esta tributación. Y luego, a mediados del siglo XVI, con las leyes nuevas, hacia 1542, está encomenda por disposiciones, sobre todo este rey Felipe II, en todo el continente americano, se limitó a dos vidas. O sea, no como de que uno muere y luego vuelva a vivir, no. Justo aquella persona que la había recibido y su hijo. Y, bueno, eso, híjole, causó que le cortaba la cabeza al virrey en el Perú y la famosísima conspiración de Martín Cortés aquí en Nueva España, ¿no? Fue este... una cosa muy controversial, pero la corona se impuso en prácticamente todo el continente americano, salvo en dos regiones. Una en Cauca, en Colombia, si me falla la memoria, y la segunda fue en Yucatán. Precisamente, los encomenderos de Yucatán argumentaron que la tierra tan pobre, que aquí no había minas, que aquí no había algo con lo cual ellos pudieran enriquecerse, y que si, este, les quitaba la encomenda, pues se iban a ver en la penosa necesidad de irse a otro lado. Y ustedes recordarán ese precedente de la segunda entrada de Montejo, en el que a Montejo se le fueron todos sus soldados al Perú, y se perdió la tierra. Entonces, esa amenaza constante de los encomenderos de Yucatán hizo que la encomienda en esta región de América sobreviviera hasta la independencia. Es impresionante. O sea, aunque hubo en 1787 una real orden, 1887, una real orden por la cual se tenían que, este, ya extinguir las encomiendas en Yucatán, así precisamente, sobrevivió, y siguió viendo gente que recibió este tributo hasta finales de la dominación española. Bueno, les adelantó esto sobre la encomienda, y pues este personaje, justamente, Diego de Burgos Cancino, fue el encomendero de Disimil, hijo de un conquistador, esta es la segunda vida de la encomienda, y describe, describe cómo fue que ganaron esta encomienda, precisamente por, es muy interesante eso, por haber participado tanto en la conquista de Honduras, es lo que mencionaba sobre, esto de gracias a Dios que había participado ahí su padre en esa conquista, y luego la de Yucatán, y que gracias a esos servicios, la corona, a través del adelantado, le había otorgado el gozo de este, de esta tributación, y nos va describiendo cuál era esta tributación, y luego también nos da noticias muy interesantes sobre la villa, sobre cómo era justamente el acentamiento de los españoles, sobre el convento franciscano, sobre algo que lo remarcaba mucho, que era de cal y canto, ay, que era muy buena fortaleza, que eso, no hombre, va a ser muy importante, este, efectivamente los conventos de Yucatán, como buena parte de los conventos de Nueva España de este siglo XVI, para funcionar también de ese modo, como espacios a los cuales se pueda refugiar los conquistadores, para hacerle frente a una temidísima insurrección indígena, y efectivamente esto sucedió, pero no tanto en la época colonial, sino en el siglo XIX, durante la guerra de castas hubo grandes batallas, grandes sitios, en donde los españoles terminaban refugiándose en estos conventos y en estas iglesias, ¿no? Bueno, esto en cuanto a esta relación de Tizimín, con lo cual cerramos precisamente todo lo relacionado con esta primera jurisdicción de este Yucatán, este, de esta costa oriental de Yucatán durante los siglos XVI a XVIII, y le voy a meter un poco de velocidad, porque uy, ya estamos empezando apenas para no colgarnos demasiado con estas cuestiones, que son al fin y al cabo generales, sobre la organización de la costa oriental durante la época colonial. Entonces vamos con un poquito más de velocidad a ver el siguiente partido, el partido La Villa de Valladolid, que se extendía en el centro de esta costa oriental y que era el principal núcleo de población española de la costa oriental. Yo sé que hoy en día Valladolid forma parte del estado de Yucatán, yo sé que este, este claramente no es Quintana Roo colonial, pero la verdad es que tuvo una presencia y una importancia enorme en la costa oriental, y que varios de los pueblos que hoy en día forman parte de Quintana Roo, sí estuvieron bajo como su administración, y tuvo una enorme importancia justo para entender la dinámica en este espacio. Entonces, este, vamos a mover la frontera unos kilómetros nada más al estado, para poder incluir esta villa que fue la gran villa de la costa oriental, del oriente de la península de Yucatán. Bueno, aquí el núcleo de esta entidad política, de este término, fue precisamente la provincia del Cuchcabal prehispánico de Cupul, que fue de los que le dio mayor resistencia a los españoles a sangre y fuego, y que por lo tanto también sufrió un descenso poblacional tremendo durante las campañas de conquista, y su población llegó a ser de 20 mil personas, apenas terminaron estas campañas, recuerdo una vez más, muchos de ellos murieron por las cruentas guerras, pero también por la esclavización y las epidemias, inmediatamente terminaron la conquista, y todavía más se contrajo esta población debido a las epidemias, sobre todo, a 12 mil mayas a finales del siglo XVI, y de ahí empezó a recuperarse hasta llegar a 33 mil naturales hacia el momento de la independencia nacional. Y aquí los españoles hicieron una cosa muy interesante, congregaron a la mayor parte de los habitantes de este antiguo Cuchcabal en torno a Valladolid, y eso nos da ese patrón de asentamientos que es muy curioso de la península, que es un poco distinto al de otras regiones, no sé, Campeche o Mérida, que tiene sus pueblos dependientes más lejos, no, aquí la idea inicial fue justo hacer este sistema de congregaciones todavía más cerca, o sea, realmente el patrón que vemos aquí en la imagen es posterior, o sea, la idea inicial era hacer un super asentamiento con un sistema ahí de pueblos dependientes, pero después los dispersaron un poco, pero con toda esta dispersión que se dio en esta década de 1680, quedó un sistema muy nucleado en torno a Valladolid, y eso le dio una dinámica particular a esta subdelegación, o esta, bueno, después van a ser llamadas subdelegaciones en la segunda mitad del siglo XVIII, y va a tener justamente esta dinámica y este patrón de asentamientos tan cercano a la urbe, ¿no? Uno de los pueblos que se va a fundar durante la primera mitad del siglo XVII va a ser justamente este de Pisté, que es muy interesante porque no es una continuidad del Chichen Itza con el prehispánico, pero sí es como un repoblamiento de Chichen Itza. Chichen Itza nunca perdió esa importancia, como les comenté, durante el postclásico terminal fue un santuario, y después durante la conquista los españoles quisieron y pensaron, Tejo el sobrino, el Montejo el mozo, en la segunda entrada fundar ahí una villa, y finalmente en este siglo XVII aquí hay un núcleo de población también. El único asentamiento costero va a ser Zama o Tulum hasta hasta mediados del siglo XVII, cuando debido a la piratería se van a retirar de la costa los habitantes de esta villa, y por ahí vamos a ver también las relaciones Zama, estas relaciones histórico-geográficas, y lo último, que es un poco el perfil de la región, esta región, como les comenté, tuvo una industria, bueno, una manufactura de textiles muy importante, de textiles finos, pero además la ganadería y la agricultura fueron muy importantes, sobre todo la agricultura comercial. En el siglo XVI hubo por aquí muchos campos de ese famoso tinte llamado el añil, que bueno, su cultivo, más bien su procesamiento implicaba una serie de procesos que ponían en peligro la salud de las mayas, de los mayas, y que causó que hacia la década de 1580 finalmente fuera prohibido. Pero para el siglo XVIII va a surgir un nuevo gran este cultivo comercial que va a ser la caña de azúcar, y esta región de Valladolid va a ser, estos pueblos de Valladolid van a ser importantes productores de caña de azúcar en este siglo XVIII. Bueno, eso como a grandes rasgos sobre esta región de Valladolid, y, ah bueno, justo esto, ¿no? El gran centro rector de este partido va a ser la ciudad de Valladolid, en donde se va a instituir un cabildo que va a ser muy celoso de su autoridad en 1543. Van a estar, bueno, este cabildo de Valladolid va a, como les estaba comentando, va a dominar y va a tener pretensiones sobre buena parte de la costa oriental, sobre Ticimil, y sobre el siguiente partido que vamos a ver, el de beneficios altos o Tijuzuco, pero va a ir perdiendo autoridad frente a funcionarios que dependían del gobernador, ¿no? Entonces este, eso va a ser un proceso general, pero con todo va a haber ahí unos pleitos tremendos entre el cabildo y el gobernador, que van a llevar incluso al asesinato de un representante del gobernador de Yucatán a comienzos del siglo XVIII, por el cual van a ser juzgados y ajusticiados dos integrantes de este cabildo. Y también este es un espacio donde el clero regular y el clero secular van a estar repartidos. El clero secular va a fundar la iglesia de San Servacio en 1544, mientras que los franciscanos van a fundar el convento de San Bernardino Cizal en 1553, y estos dos van a ser como los grandes ejes de la evangelización en la región. De modo un poco esquemático, el clero secular se va a volcar hacia la parte este, hacia los pueblos del este, y los franciscanos hacia los pueblos del oeste de la jurisdicción de Valladolid. Y los franciscanos después poco a poco van a ir fundando conventos en otros este, pueblos de la región, en Tinum, en Chichimila, en Cenotillo, en Tixcacal y en Guayma, durante este periodo del siglo 16 y 17. Y esta va a ser una región en donde no va a haber una contracción tan significativa de la frontera. A diferencia de Chichimil, que hoy estábamos platicando como por las fugas de los indígenas y la piratería, se va a perder varios pueblos. Bueno, más que perder, la población se va a trasladar tierra adentro. Y olvidaba mencionar, eso lo vamos a ver también en la sesión de piratería, que va a haber un asentamiento de cortadores de palo de tinte a comienzos del siglo 18 en Tiximín. En Valladolid no va a haber esta amenaza, ¿no? Nada más va a estar retirada del pueblo de Sama, pero en ese sentido no va a haber como un trazado tan grande, ¿no? De tantas poblaciones hacia la tierra adentro, y va a estar con esta dinámica de tierra adentro. En cuanto también a Tulum, a Sama, después de la retirada a mediados del siglo XVII, a comienzos del siglo XVIII se va a instituir una vigía en la costa, que esto de las vigías eran torres de vigilancia, aquí en la península de Yucatán eran torres de madera, a diferencia, por ejemplo, de la península ibérica, que eran de piedra, para que estaba bajo la responsabilidad de un funcionario llamado vigía o vela, que generalmente era un español, pero que contaba con el auxilio de muchos indígenas, unos que estaban con él ahí en la vigía, y otros que eran llamados calmacanes, que eran correos por oleos. En este caso Sama estaba a más de 100 kilómetros ahí de la Yadolid, entonces estos calmacanes estaban repartidos en una serie de refugios, que eran llamados ranchos, y de tanto en tanto, como ponganle un promedio como de 20 kilómetros, y se iban dando como la noticia, ¿no?, de lo que estaba pasando para llegar hasta el núcleo urbano de Valladolid, y avisar sobre cualquier nueva ahí en la costa, ¿no? Esto en el siglo XVIII, ¿no? Y este sistema de vigías, estaba olvidando decirlo, va a estar presente en toda la península de Yucatán, en el... ¿Cómo se puede decirlos? En el partido de Tissimil, también va a haber un vigía en el río Lagartos, igual que se va a instituir en este siglo XVIII, y ahorita también les menciono un poco las de bacalar y las de beneficios altos. Y vamos a ver rápidamente esta relación de Sama, que también formó parte de estas relaciones histórico- geográficas de la gobernación de Yucatán, que fueron, este, escritas durante este reinado de Felipe II. Voy a, tal vez, apagar la cámara para que no me vean todo deslumbrado, y les voy a leer un pedazo de la relación de Sama, igual ya no se las leo toda como la de Valladolid. Vamos a ver... ¿Dónde está interesante esto? Ah, que coquí con el cuatro. Bueno, esta la escribió Juan de Arleigosa, que era como el tutor de Juan Martín, quien era el encomendero, que era en este momento un niño, era igual segunda vida de la encomienda, era el hijo de Diego Martín, quien era el encomendero, y les leo. Es toda ella tierra llana, especialmente el dicho pueblo de Sama, y tiene muchos montes silvestres y malos caminos, todos de mucha piedra, y falta de mantenimientos de maíz, y abundosa de pescado por estar en la dicha costa, y los naturales darse más a la pesquería que no a labrar tierras de pan, y de esta causa les falta siempre pan. Tiene un río, dos leguas del dicho pueblo, a manera de laguna. Entra la tierra adentro, dos leguas. Llámase Muyín. El dicho pueblo de Sama ha sido población de muchos indios, y de 20 años a esta parte se ha muerto mucha cantidad de ellos. De suerte que en el dicho pueblo, el día de hoy, no hay 50 indios tributarios, los cuales son de bajos pensamientos e inclinaciones, y el pueblo no es formado ni tiene concierto en las calles ni traza, sino manera de aldea. Es muy interesante. El dicho pueblo está en altura de 18 grados y medio de la costa de nordeste, suroeste, y bate la mar en el albarranda, y edificios del dicho pueblo hechos en tiempo antiguo, y son unos cerros muy altos, que los indios hicieron a mano que se llaman kuz, en lengua de indios, y entre ellos hay uno que es mayor que todos los otros, y hecho a manera de fortaleza, con sus esquinas de piedra muy bien labradas, y los naturales que son vivos no saben dar ninguna razón de quién los hizo, ni para qué se hicieron. De este dicho puerto a la isla de Cozumel hay 18 elementos. El dicho pueblo de Sama es sujeto a la alcaldía mayor de esta villa de Valladolid, y asimismo en esta dicha villa es su cabecera de doctrina los religiosos del señor San Francisco que residen en ella. En tiempo de su gentilidad traían guerra a unos conotos y peleaban envijados y unas mantas de algodón arrolladas al puerto. En la costa del dicho pueblo de Sama hay mucha cantidad de árboles silvestres en los cuales hay Brasil y Guayacán. Las casas de los dichos indios de Sama tienen, son hechas de madera, todas ellas, y cubiertas con una cobija de palma que acá se llama guán, y embarradas alrededor con lodo tejido con varas, y esta madera se halla luego junto a las casas y pueblos. Los españoles que viven en esta dicha provincia tratan en comprar cera, mantas de algodón, que son unas telas de cuatro varas en largo y tres cuartas de ancho, y en comprar cera y miel y algodón, todo lo cual se halla ante los dichos naturales, y los dichos naturales pagan sus tributos en estas telas y en miel y cera y maíz. A ver, lo último. Ah, esto es también interesante. Tengo dicho antes que ahora que el dicho pueblo de Sama está a la costa de la mar, y es más brava, y costa brava, y se corre noroeste-sureste, y los navegantes que vienen de Honduras, de mar en fuera, ven los cerros que están en el dicho puerto de Sama, y le llaman la mesa de Sama. Del dicho de... No, yo creo que con eso... Ah, no, sí, es el último importante. El pueblo y puerto de Sama es muy pequeño, y no cabrá en él naos grandes, por falta de poco fondo que tiene, que no tiene más de dos brasas, es limpio y está abrigado de unos arrecifes. No hay viento en ninguno que haga daño, excepto el sureste que hace escareo, y en otro tiempo solía ser este puerto donde se cargaba y descargaba lo que iba y se navegaba para la provincia de Honduras, y por falta de los indios y los caminos centenarios y montuosos y de mucha piedra, se mudó la descarga de esta villa a río de lagartos, que está en la costa del este oeste. Y bueno, ya con eso cierro. Acá no apago la luz. Ahí está, y vamos a reiniciar el video. Ahí está. Bueno, esta relación también es muy interesante. Nos da varias noticias que son tremendas sobre esta antigua ciudad de Tulum, que también había sido, igual que Cozumel, una de las grandes entidades políticas del posclásico terminal, y que ahora, pues estaba, al igual que Cozumel, distante, con una vida independiente. Es muy interesante esta nota que nos dan sobre, no sé, guía la famosa traza italiana, que estaba organizado, pues, como una aldea, es decir, que muy probablemente seguía con sus antiguos solares, de los que les he platicado. Y también es, bueno, no, se lo oprime el corazón esto de que seguían ahí los templos, se describe incluso el castillo de Tulum, y lo que sí es tremendo es que ya los indígenas, prácticamente dos generaciones, sino es que una de la conquista, ya no recordaban que eran por qué se habían construido y demás, ¿no? Y otra cosa que es muy interesante es esta noticia que nos da sobre la navegación, como siguió siendo un puerto importante, Tulum, de la costa oriental, hasta que la navegación en los grandes barcos de los españoles hizo que ya fuera difícil para ellos atracar en Tulum, y se mudara como pequeño puerto para el comercio al interior de Yucatán, de la península, y contacto con el reino de Guatemala, hacia arriba de lagartos, de esta costa oriental, ahí en el partido de Ticiní que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Entonces, bueno, esta es la segunda gran subregión de esta costa oriental, y vamos a continuar ahora con la siguiente, con beneficios altos o Tijosuco, que esto ocupaba, pues, un poco como el centro sur de esta costa oriental, y que se correspondía con la antigua, el antiguo Cuchcabal de Cochua, que le dio una resistencia, le ofreció una resistencia enorme a los españoles durante la conquista, ¿no? También creo que les comenté, ¿no? Que era uno de los espacios más poblados de la península de Yucatán, y descendió dramáticamente la población de esta región a 7500 almas al final de la conquista, y va a llegar a 35 mil habitantes hacia la independencia, ¿no? Aquí habíamos visto que el patrón de asentamientos de Cochua era sobre todo hacia la tierra adentro, aunque había algunos asentamientos en la Vía de la Ascensión, en la época colonial se va a despoblar por completo, no va a haber puerto, a diferencia de Tisimín y de Valladolid, aquí en beneficios altos o Tijosuco, no va a haber como una salida del mar, va a ser un espacio completamente volcado hacia la tierra adentro, y se va a dar como este proceso de congregaciones conforme al cual se van a formar estos pueblos, de los cuales el más importante, los más importantes van a ser Tijosuco, de hecho, no se sabe muy bien cuál de los dos fue la sede del antiguo Kuchikabal, se piensa que Tijosuco, pero después Tijosuco va a tener una preponderancia política, sobre todo en el siglo XVIII, y después Peto, que se va a incorporar a esta región, también durante el siglo XVIII, va a ser también como muy importante, y se va a transformar como a comienzos del siglo XIX en la sede del poder político. Este es un espacio en donde también van a confluir diferentes grupos de antiguos señores indígenas, se sabe que el señor, el cacique, era Nakajún Kochua, y que residía en Tijosuco, justo en esta etapa de la redacción de las relaciones histórico-geográficas, y yo creo que es una de estas relaciones que nos da este nombre, ¿no? Y, bueno, de manera como un poco general, está, bueno, espero que puedan ver mi cursor, esta región tiene como, bueno, esta entidad política, este término, tenía como estos núcleos de población, hacia el sur, Chunghujup, con sus visitas de Tituc y Poliuc, hacia el oriente, Tijosuco, con Tela y Tepich, hacia el oriente norte, Chiquinzanot y Expex, luego en el centro, Itzmul, con Tijolop y con Tilú, con Sacalaca, con Guayme, con Saban, y ya hacia el oeste tenemos Tatsú, Petot, Tutsukacap, Tutsunochet, Tizualantún y Petulillo, ¿no? Son como las subregiones, ¿no? Que se van a corresponder con las parroquias de, que van a estar, este, en esta, en esta región, sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? Ah, bueno, esta fue una región que estuvo bajo la jurisdicción del Cabildo de Valladolid durante los siglos XVI y XVII, pero luego el gobernador de Yucatán va a designar un capitán a guerra, comienzos del siglo XVIII, para hacerle frente a los ataques de los ingleses, de los cortadores de palo de tinta y sus aliados a momisquitos del Reino de Guatemala, del Valix, ¿no? Que, este, la frontera de la intendencia de Yucatán, bueno, del gobierno de Yucatán, se va a contraer durante el siglo XVII, eso lo vamos a ver con mucho detalle dentro de dos sesiones, y esta región de Tijosuco, o de beneficios altos, va a ser la frontera, durante la segunda mitad del siglo XVII, prácticamente el partido de la Bacalaral va a desaparecer, y Tijosuco va a ser la frontera real ante los ingleses, durante la segunda mitad del siglo XVII, y las primeras dos décadas del siglo XVIII. Y como parte de esta organización defensiva fronteriza, se va a instituir a este capitán a guerra en Tijosuco, y esto va a ser que Tijosuco sea el centro político durante el siglo XVIII, y la razón de la elección de él es ante todo militar. Tijosuco era como el pueblo grande más cercano a las bahías del Espíritu Santo y de la ascensión, que era por donde podía llegar un ataque enemigo de los ingleses. Y en el ámbito espiritual, los franciscanos van a instituir un convento en Ixmul en 1576. Después, con esto de las disputas entre los seculares y los regulares, va a ser secularizado en 1603, y se va a dividir, y va a haber otro cura que va a estar a cargo de Tijosuco, y el credo secular también va a formar las parroquias de Chiquinzonot en 1686, y Sacalaca también en este mismo año. Y en general todo este espacio, ya para el siglo XVIII, va a ser administrado por el clero secular. A diferencia de lo que estábamos viendo en las otras regiones de Tizimín y de Valladolid, donde estaban divididos regulares y seculares, no, aquí va a estar como todo decantado hacia el clero secular. Y en cuanto a actividades económicas, en esta región va a estar bastante equilibrado, o sea, es un espacio en donde va a haber ganadería, va a haber agricultura y apicultura. Los mayas, de hecho, desarrollaron como una economía en donde procuraban tener como un equilibrio entre estas tres actividades económicas, y la apicultura era muy fuerte en esta región. Y también es un espacio donde había pesca. A pesar de la lejanía de la costa, había numerosos navegantes que se aventaban en la ascensión, que incluso salían a la barra de coral. Y también había una actividad muy interesante que otra vez este Jorge Victoria tiene un artículo muy interesante sobre ello, que es la recolección de Ambergris. Bueno, perdón, ahí no se les puse. Perdón, es Ambergris. Yo les puse el nombre del Cayo, el que está ahí enfrente de Chetumal, que su nombre se debe justamente a que ahí se recolectaba esta Ambergris, que es una secreción de cetáceos, y que pues era una piedra muy fina en esta Edad Moderna, y creo que sigue siéndolo en el día de hoy. Y pues las corrientes llevaban esto a las playas de esta región, y luego los españoles y los mayas se ponían a buscarlo y a recolectarlo, ¿no? Hay un caso, Coyudo lo refiere, de un español que había sido un reductor de estos indígenas que se iban a las tierras que no estaban controladas, y que había reducido a los indígenas de la Bahía del Espíritu Santo, ¿no? Y lo sabía creo que recibió de encomienda, ¿no? Y luego se puso a buscar a Ambergris, y Coyudo comenta que se encontró una pieza, bueno, que pesaba, o sea, una maravilla, como si hubiera dado con este, con una pepita dora así inmensa, 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 y que él tuvo como a bien malbaratarla, que le iba como quitando cachitos a este Ambergris, y luego hasta lo regalaba y demás, ¿no? Ah, perdón, no dije quién a Coyudo, Coyudo fue como el gran cronista franciscano del siglo XVII, y vamos a tener la oportunidad de platicar un poco más sobre él y sobre la información que nos da sobre la historia de Yucatán durante la época colombiana. Pero bueno, es un poco como ese panorama socioeconómico. Otras cosas que eran importantes en esta región, que estoy olvidando mencionarles, era la recolección en la selva, y esto sí, era recolección en la selva. A mí me ha tocado ver este documento de ello, que es muy interesante, de copal. Había muchos ranchos, les decían ranchos, copaleros, sobre todo la gente de Chujujú, se internaban en las lagunas que un poco al moderno Felipe Carrillo Puerto, y en ese espacio, en esas lagunas, había muchos árboles del cual se extraía copal, y eso era algo comercializado por toda la península de Yucatán. También se dedicaban a, igual a la recolección de una planta que tenía propiedades medicinales, llamada la zarza parrilla. La zarza parrilla fue muy, este, fue un producto medicinal muy demandado en el imperio español, y algunos principales núcleos de, pues, recolección, o sea, no era una planta cultivada, eran justamente aquí en Yucatán, y en el Reino de Guatemala, ¿no? Y la gente también de, de este beneficios altos, se internaba en estas selvas que los, se les llamaba la montaña en esta época colonial, y, eh, pasaba, se pasaba y meses recolectando esta, esta planta de la zarza parrilla, ¿no? Y bueno, y también estos lagos de la parte sur, las lagunas y los lagos, la gente de, de estos pueblos, iba a ellos para la pesca, para la pesca tanto de tortugas como de pescados, que luego han comercializado, ¿no? Entonces, eran un poco las actividades económicas que se desarrollaban aquí en este espacio, ¿no? Y vamos a ver. Ah, bueno, la última relación, el día de ayer me estaban preguntando, ¿no? Cómo se escribía Tijosuco, que las ortografías coloniales. Acá hay una, que justo de esta relación, que, que es, por una parte de estas relaciones histórico- geográficas, la de Tijosuco y Chikin Sonot, y, eh, es también muy, muy interesante ver, aquí también, de que me voy a prender la luz, y voy a apagar la cámara. Igual va a ser nada más una lectura de un fragmento, que yo creo que ya en un momentito vamos a empezar a, a cerrar la, a ir cerrando la, la sesión, para no terminar tan tarde. ¿Dónde está? Ok. A ver. Bueno, aquí, una vez más es el encomender un personaje que se llama Antonio Méndez, quien nos da la relación de estos dos pueblos, y les leo. En cuanto a los pueblos de mi encomienda, digo que en la provincia de Cochua, camino real que va a la villa de Salamanca de Bacalar, tengo dos pueblos, que el uno de ellos se llama Tishotsuko, si está escrito, y Chikin Senoche, Chikin Sonot, que está en un pueblo del otro tres leguas. Tishotsuko y Chikin Senote es nombre de los mismos pueblos antiguamente, que lengua de estos naturales quiere decir Tishotsuko, cinco parcialidades, y Chikin Senote, se dice que la guada del dicho pueblo estaba en el norte. Llamabanse así antiguamente por el nombre de los ídolos que ellos adoraban. Estos dos pueblos están asentados en unos llanos pedregosos, ásperos y de grandes matorrales. Es tierra sana en donde se coge gran cantidad de maíz, algodón y frijoles, y cogen en cada año mucha cantidad de miel de sus cosechas. Estos dos pueblos están poblados en asientos nuevos, porque de 20 años a esta parte se acercaron de su voluntad a los asientos a donde ahora están, por estar un monasterio de frailes franciscanos de un pueblo cinco leguas y del otro cuatro. Estos frailes doctrinan y tienen a cargo estos dos pueblos con otros ocho pueblos que hay en aquella provincia, donde ordinariamente están dos o tres frailes para doctrinar esta provincia, puestos por los provinciales y obispos de estas provincias. La provincia de Cochua es sana, porque todos los pueblos que ahí están poblados son asientos sanos y tierra abundosa y fértil. Tienen sus crianzas de gallinas y puercos y son indios granjeros. Tienen sus labranzas de maíz y frijoles y nunca tienen hambre, porque el nombre de la misma provincia se llama Cochua, que quiere decir en nuestra lengua castellana nuestra comida de pan, que el entendimiento de ellos es que dicen provincia harta, que no se ha visto en necesidad. Adoraban un ídolo que tenía por abogado del pan, que es el nombre y apellido de esta provincia. Sacrificabanle corazones de perro y armadillos. Quemaban una resina que llaman ellos copal, que tienen buen olor, que al presente inciencian con ellos al Santísimo Sacramento. Y déjenme ver si hay otra cosa interesante. No, yo creo que es lo más interesante que podemos decir. Luego vamos a ver otros documentos de esta región, que igual son muy relevantes, que nos hablan de las infidelidades, las idolatrías de los indígenas de Tijosuco, que es muy interesante de este siglo, de este mismo siglo XVI. Pero por lo pronto nos da información interesantísima de esta relación, nos comenta que son pueblos fruto de estas reducciones, que los indígenas se congregaron en sus nuevos asientos, dice que 20 años atrás, o sea, por ahí del 59, y que pues desde aquel tiempo han estado viviendo en estos espacios, ¿no? Y bueno, esta región, como les comento, fue pues relativamente próspera durante la época colonial, y para el siglo XVIII va a ser un espacio en donde, a diferencia de otras regiones de, no sólo de la costa oriental, sino de todo Yucatán, los mayas van a conservar sus tierras, y esto va a ser muy importante. En la segunda mitad del siglo XVIII va a haber un proceso conforme al cual los españoles van a despojar a los mayas de sus antiguas tierras, y eso va a provocar, bueno, luego unos problemas que van a desembocar en la famosa guerra de castas, pero aquí eso no pasó. Y algunos investigadores incluso llegan a pensar que eso hizo que este partido hay que, hay que, hay que ver la continuidad histórica, este, beneficios altos, y Tijuzúco luego va a ser cuna de la guerra de castas, uno de sus principales líderes, este, ay, se me fue su nombre, es este, ay, se apellaba Pat, pero ya se me fue su nombre, era un pequeño, era un maya que era un pequeño propietario aquí, en este, en esta región de beneficios altos. Entonces, pues es una característica muy importante en nuestra cuestión de la propiedad de la tierra que van a tener los mayas. Yo por ahí también tenía preparado, uy, una larguísima relación ahí de cómo, este, de esta región durante la segunda mitad del siglo XVIII, pero tales no alcanza el tiempo, voy a ver si. Era Jacinto Pat. Jacinto Pat, muchas gracias, muchísimas gracias, Vicente. Tenía la, me estaba quemando el nombre del otro, de Cecilio Chi, él era más en la región de Valladolid, pero sí, Jacinto Pat, muchas gracias. Jacinto Pat. Sí, que pasó a la historiografía como el bueno, ¿no? Por los tratados de su, de Tutsut Kakáv, que era más moderado y todo, pero, pero justo, o sea, la cuestión es que él, él es justo una consecuencia histórica de este enorme esfuerzo que tampoco fue la gratis, que hicieron los mayas de beneficios altos por conservar el control de sus tierras. Muchísimas gracias, Vicente, que, que nos recordaste su nombre. Y bueno, ya para, para ir, este, prácticamente cerrando la sesión del día de hoy, vamos con la Villa de Bacalar de los Austrias, que es la de los siglos dieciséis y diecisiete, que este es muy distinto el territorio que dominó y el término de Bacalar de esta época al del siglo dieciocho. Ahorita lo van, lo vamos a ver con mayor detalle posteriormente, pero esta Villa de Bacalar del siglo dieciséis y comienzos del siglo diecisiete, va a tener bajo su jurisdicción un cachotototote de Yucatán, perdón, de, de Quintana Roo y de Belice. Esta Villa va a ser instituida sobre las ruinas del Bacalar de Guaymil en mil quinientos cuarenta y cuatro, y va a tener una primera vida, realmente mil seiscientos treinta y nueve, no es como el año, así, este, de su desaparición, eso es más de pasar hacia mil, bueno, es que, que se mudan de Bacalar a Pacha, creo que es por ahí los, de los sesentas, póngale que como hasta sesenta, hay como un primer momento y luego ya abandonan definitivamente este distrito hacia mil quinientos setenta, pero mil seiscientos setenta y nueve, lo pongo como fecha determinante para la historia de esta región, porque en aquel año los indígenas del, uno de los pueblos más remotos de esta jurisdicción tipo, que ahí lo ven en la parte baja del mapa, que está en las profundidades del sistema de ríos que le tributan al río Belice, el Macal, se revelaron en contra de las autoridades de, de la villa, y que causaron una rebelión que fue el comienzo, del fin de esta provincia de Bacalar, de esta región de Bacalar. Entonces, bueno, esto es, vamos a ver un poquito cómo fue las características de este espacio en estos cien años, el cuarenta y cuatro al sesenta y nueve, y en este momento, tras la conquista en mil quinientos cuarenta y nueve, ay, no, ahí me puse un cero de más, tenía doce mil quinientos habitantes tras la conquista, y debido a epidemias, a este, descensos poblacionales, pero también a la fuga a otros parajes, la población cayó hasta dos mil personas, hasta el siglo diecinueve, de hecho, Bacalar fue de toda la gobernación, y luego la intendencia de Yucatán, siempre fue el partido menos poblado. Y aquí, es muy interesante, aquí a diferencia de otras regiones, se respetó mucho el patrón de asentamientos que venía del posclásico terminal, que seguía las rutas marítimas, fluviales y terrestres de la, de la región, y vamos a verlo con un poco de detalle, como venían estas, este, esta, esta distribución. Tenemos una parte norte, que se subdividía como en dos caminos hacia el partido de beneficios altos, hacia Tijosuco, con Chujujú, con Pacha, con Chaclíc y con Xsoca, que esta era como una, una ruta hacia Bacalar, y por el otro lado, con Zucacá, Secuán o Setuán, más Zanagua, como los otros pueblos importantes de esta, de esta región, donde como les comento, había muchos lagos, muchas lagunas, y que hacía que, bueno, fue, es muy interesante, lo vamos a entrar como en mayor detalle de las características de, de este espacio. Luego, el núcleo central era la villa de Bacalar, con el pueblo de Xocomo, y con el barrio de San Juan, que están muros, bueno, no que estamos porque no había muros, pero bueno, el, el barrio como indígena de la propia villa de Bacalar, esto es la laguna de Bacalar, y luego hacia, pues el moderno, la moderna ribera de, de, Otompe Blanco, Chinam, Subcapa, Tamalcap, que este fue como el puerto de, de Bacalar, y este Mayapán, que estábamos platicando la, la sesión pasada, que nosotros, sino Oxtancá, el Oxtancá contemporáneo, ¿no? Y, eh, luego, eh, Chactemal, eh, como pueblo colonial, y en la ribera, luego en la, en el Río Nuevo, ya en Belice, en el departamento de Corazal, había una serie de pueblos que iban siguiendo este río, ¿no? Guatavil, Puncuy, Chanlacán, Zonaíl, y, eh, creo que Zonaíl era el último, ah, caray, ¿dónde está la maná? Ahí. Ah, y faltó la maná y en el, ah, no, que está bajo el patín, que también está en el río, y luego, pues, me dio un susto enorme, y luego la maná y que era el, el principal pueblo, uno de los principales pueblos de esta, de este sistema, que era el Río Nuevo, y también la laguna del Río Nuevo, ahí disculpen a los beliceños que tienen muy poca imaginación para los nombres de los, este, cuerpos acuáticos, y, eh, de ahí, justo de, había como unos pasos de tierra, por estos lugares, Jolzusi, Jolpachén, hacia el Río Belice, y en el Río Belice había otros pueblos que servían para la comunicación hacia la tierra adentro, siguiendo el río, que eran este de Luku, Saksuk, Petensuk, Unmazanagua, Sasuk, y Tip, que este estaba en un tributario del, como les digo, del Belice, que se llamaba el Macal, y que era como toda una, la principal ruta de comunicación ribereña, justamente, y sobre la costa, también había otros pueblos, Zacatán, que bueno, ahí, este, hay como mucho debate sobre su probable ubicación, Tisactán, Sibún, de la desembocadura del río Sibún, al sur de la, del río Belice, Manán, y bueno, estos son, tuvieron una vida muy efímera, a la década de mil seiscientos 30, Soité y Sejaque, que bueno, esto ya es prácticamente el distrito de Toledo, en Belice, ¿no? Pero hasta allá, en algún momento, pues llegó la jurisdicción de, el, este, de la vía de Bacalar, durante estos siglos, yciséis y diecisiete, ¿no? Y este espacio enorme, como les comento, con esa rebelión de Tipu, que antes se va a despoblar, los señores, van a decirle, hasta aquí llegamos a los españoles, y lo vamos a ver con más detalle, creo que eso va a ser la sesión de mañana, ¿no? Todo este, está toda esa cuestión de las rebeliones indígenas en esta parte oriental. Y bueno, de lo que sabemos de este Bacalar del siglo dieciséis y la primera mitad del diecisiete, es que sus principales actividades económicas eran el cultivo del cacao, de la vainilla, y del Ashoten, y que este espacio también formaba parte de las rutas que iban hacia el Reino de Guatemala y hacia el Petén, y que había un contacto, sobre todo de los mayas, de la parte sur, sobre todo de este río Belice y hasta del río Nuevo, con el Petén. Ahí sí, los arqueólogos lo tienen como muy claro, ahí había, antes de la conquista, un intercambio muy intenso entre el Petén Itza, con este, con estos poblados y pertenecían como arqueológicamente, lo han visto así como en cuestiones de cerámica y demás, a una, a esa subregión, más que a la costa oriental, como así en términos este, de arqueología prehispánica, ¿no? Y bueno, como les comento, este fue el Bacalar de los siglos dieciséis y diecisiete, y yo creo que con esto cerramos esta, por ahí voy a parar un poquito más, pero yo creo que lo vemos con más energía y con, de manera sintética, la próxima sesión, la del día de mañana, para ver un poquito cómo era esta región en el siglo dieciocho y su integración, pero por lo pronto yo creo que es un momento prudente para ir cerrando la sesión, yo les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo, pues, este, el estar en esta sesión, yo sé que estos temas son como generales, que tal vez no sean tan apasionantes como los otros que vamos a ver de la piratería y demás, pero considero que es muy importante que tengan como una visión panorámica de, pues, estos temas que son nodales en la comprensión del pasado colonial de esta costa oriental, y que les van a ayudar mucho, justamente, les van a ayudar mucho a tener una idea de cuáles fueron las estructuraciones, las estructuraciones históricas durante esta edad mudana, y que vamos a ayudar muchísimo en la edad contemporánea. Y, pues, bueno, yo le devuelvo la palabra, Ivonne, para poder escuchar sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por toda esta información compartida y toda la disposición para ello. Bueno, cuando se estaba hablando de Tio Zuko, Bernardo Khan escribió que es Tio Zuko, y el otro es Chikin Sonot. Seguramente lo pronuncié mal, me disculpo por ello, pero bueno, ahí está escrito en el chat, que son algunas de Tio Zuko. Se dice Tio Zuko, y el otro es Chikin Sonot. Muchas gracias. Es la pronunciación correcta. Vaya apartante para servirles cualquier duda, cualquier cosa que ustedes quieran, aquí estoy para lo que quieran. Excelente, Bernardo, muchísimas gracias. Después de ello, tenemos, bueno, Marco Canul, como otros, como Vicente y otros más, habían escrito lo de Jacinto Paz, ¿no? Cuando hablabas del caudillo. Alfred Mas, en las últimas diapositivas, anota la manai, cocodrilo sumergido, y señala que está retirado, que son como dos horas en boca. Sí. Ah, mira, qué interesante. Yo tengo el gusto de conocer la manai, un colega ahí del Centro de Estudios Maes, Octavio, arqueólogo, me ha platicado, él se ha ido, me contó justamente eso, que se puede llegar en auto, según lo que me contó, pero que, pues, es muchísimo más padre llegar en Lancha, y además era la forma en la cual se llegaba en esta edad moderna, y no entre muchos detalles, pero es un lugar que es muy interesante, porque está la continuidad de la ocupación desde el, bueno, pues, un palo antiquísimo, pero, pues, clásico terminal, a siglos XVI, XVII, y los arqueólogos han hecho mucha arqueología histórica en la manai, han hecho, han encontrado, creo que están el basamento de una antigua iglesia, y ahí hubo una iglesia de visita durante el siglo XVI y el siglo XVII, se encontraron los arqueólogos, si no me falla la memoria, cuentas de vidrio veneciano, se encontraron objetos de hierro, creo que se encontraron hasta como unos, voy a decir una cosa medio mala, como unas mariposas esas que uno pone en las puertas, pero que eran más bien para libros, para libros, y que pensaban que esto era como de algún libro que tuvieron los caciques mayas de la región, y también hicieron investigación de antropología física, se han recuperado restos óseos de los mayas ahí de la manai, y han visto que pues no, o sea, que su dieta era relativamente buena en esta edad moderna. Ay, bueno, te escuchamos. Sí, yo cerrando micrófonos y él me ha apagado, es que había uno como que se activó sin sin querer, entonces, bueno, mejor lo cerré, pero si alguien quiere comentar algo, pues adelante, nada más de preferencia por levantar manita para seguir el orden. Y por lo pronto leo la pregunta de José el Cobo, que dice, ¿Cuál sería actualmente el pueblo de Pacha y Chaclic? Veo que esta ruta de Chunkujup hasta Choca corresponde a la actual vía corta a Mérida. ¿Era esta una ruta antigua de los mayas o sigue la ruta de Dávila? Excelente pregunta, me rompí la cabeza durante alguna parte de mi proyecto de investigación, precisando esa ruta. Sí, exacto, sigue, no sabía que se llamaba vía corta, pero justo sigue, o más bien, es la vía corta, sigue este antiguo camino colonial, y probablemente está atasado sobre una antigua ruta prehispánica, porque eso lo vamos a ver con más detalle próximamente, pues ahí tenemos varios sistemas lagunares, hay varios, como tres sistemas lagunares entre Chunkujup y Bacalar, además de novedosas ciénagas, y los, yo creo que ahí sí las carreteras contemporáneas siguen patrones de estos caminos de la época moderna, y sí, sí se le corresponde, ¿no? Y este Pacha, Pacha también es importante, o sea, este Pacha, Chaclick, ahí sí no tengo una idea muy clara de dónde está, por ahí tengo como la hipótesis que está por una comunidad que se llama Blanca Flor, pero Pacha, déjenme recordar bien, 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 Pacha creo que es por Presidente Juárez, creo, creo que sí, lo voy a revisar bien, pero es que son como tres pueblos que tienen nombres de liberales del siglo XIX, que creo que uno de ellos sí es Presidente Juárez, y este, y por ahí creo que anda el Pacha colonial. Muchas gracias, ahora sí seguimos con Tomás Navarro, que tiene mano levantada, adelante Tomás, abre tu micrófono, por favor. Sí, buenas noches muchachos, buenas noches maestros, este, yo, ahorita, ahorita, acaba de mencionar sobre el partido de Valladolid, y en la relación de 1579, menciono mucho a Samá, Samá, ¿en qué momento comenzamos con el nombre de Tulum para esa, para esa zona? O, digo, son, imagino que son significados completamente distintos, entonces, desde 1579, se le llama Samá, Samá, la pregunta es, ¿cuándo cambia Tulum, o por qué ocurre ese cambio? Muchas gracias Tomás, muy buena pregunta, si esto de los toponímicos, pues es una cosa que siempre es histórica, los lugares van siendo, bueno, pueden seguir, pueden conservar un nombre desde tiempos inmemoriales, o puede haber estos cambios que reflejan procesos históricos, ¿no? El nombre de Samá era el nombre del posclásico terminal, que se respeta durante el siglo XVI y el XVII, y significaba amanecer, y era, pues, justamente, pues, estaba relacionado con, con el dios descendente, con los antiguos, con los antiguos, la antigua religión maya, y ese fue el nombre, pues, este, prehispánico, ¿no? ¿Qué pasa después? Como, como le estaba platicando, se retiran a mediados del siglo XVII de esta región por la amenaza de la piratería, y el lugar queda abandonado, y prácticamente, bueno, estaba la vigía, pero, después, en el siglo XIX, con la guerra de castas, Tulum se transforma en una paz, bueno, en un cuartel, en un santuario, y en una población de los mayas Cruzop, y una de las cosas que estos mayas Cruzop ven y les llama mucho la atención es la muralla, y justamente Tulum creo que significa eso, cito amurallado, o muralla, una cosa así, y a partir de ese momento, de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, es que este lugar renace con ese nombre, el de Tulum, y esa es como la razón de este cambio toponímico, que es muy interesante, que para usted yo creo que puede ser como muy rico, gratificante compartir con, pues, este, todas las personas interesadas en Tulum, que no solamente es un sitio de la época prehispánica, sino que incluso tuvo este papel tan cercano a nosotros, ¿no?, la guerra de castas. Muchas gracias, Tomás. No, a ti por la pregunta. Exacto, gracias, Tomás, muy buena pregunta, son esos datos que siempre como que queremos tener a mano para transmitir, ¿alguien más quiere levantar mano, quiere abrir micrófono? Bernardo Camp, ¿qué significa Tulum? ¿Está o no bien escrito? Bueno, justo acaba de mencionar algo de esto el doctor Carlos, pero adelante para que quede claro. Pues mira, por aquí, abandeme un minutito para que me lo voy a levantar para ver el libro de Varga. Sí, claro, claro que sí, mientras leo que acaba de escribir Bernardo Camp también, ¿no sería Tulum? A ver, déjame ver si dice Tulum. Claro que sí, esperamos. O mejor se los reviso bien para la sesión de mañana. Ya ven que, que sí di con el autografía antigua de Tijosuco. Entonces, este, los reviso bien porque hay, aprovecho para hacerles el comercial de, este es uno de los mejores libros que hay sobre Tulum, escrito por un gran arqueólogo Ernesto Vargas Pacheco, quien también ha trabajado la zona de Acalán, en la Chontalpa, el sitio arqueológico de Acalán, y hizo también temporadas de investigación aquí en Tulum, trabajó mucho los osarios mayas, y escribió un libro que es bastante bueno sobre, sobre Tulum. Entonces, este es el Instituto de Investigación Santa Política de la UNAM, y aquí voy a revisar cuál era la etimología de Tulum. Excelente, muchas gracias, y bueno, cerramos con la pregunta de Cerván Benítez. Caterwood ya lo menciona como Tulum, ¿correcto? Ay, Fernando, no escuché bien, Iván, ¿cómo? Caterwood ya lo menciona como Tulum. Ah, mira, esta está buena. Bueno, pregunta si esto es correcto. Lo voy a revisar, a ver si también este, sí, lo voy a revisar, a ver si ellos lo mencionan. Claro, porque ahí está el grabado, y eso es anterior a la, bueno, no, durante la guerra de Caster, que Caterwood hace su famoso viaje. Ah, qué buena observación, tú estabas, ¿no? Sí, entonces no están a finales del siglo diecinueve, cuando se da esta ocupación y esta, este cambio toponímico, lo voy a revisar. Muchísimas gracias, de hecho, sí, el mismo pone mil ochocientos y, y algo, ¿no? Y Eder Gallegos dice, en su libro, sí lo menciona como Tulum. Bueno, pues tenemos ahí ya también. Perfecto. Esa, esa afirmación. Lo dejamos descansar, este, perdón, a ver, porque ya está con tarea, termina la sesión de hoy, caray, pero muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido, porque ha estado genial, fabuloso, toda, toda esta historiografía. ¿Ya no hay foto? Parcial, ¿no? La última foto, ¿qué es la cinco? Muchas gracias, Vicente, por recordarme, pero ya tengo las necesarias. Ah, ok, de acuerdo. Sí. Buenas noches. Muchísimas gracias. Cerramos más bien la sesión, vámonos a, a descansar, mañana continuamos y retomamos este asunto de Tulum. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente noche, descansen. Hasta luego. Buenas noches.